Tenemos el... Bueno, rápidamente, los torneos presenciales de la nueva normalidad, hablaremos si son recomendables o no, la comunidad enfrentada en Twitter y si existe un conflicto entre CBS y Andalucía y por último tenemos los redactores de CBS. Como estaba diciendo, aquí tenemos a los invitados de esta semana, tenemos también por aquí a Dito64. Muy buenas. Bueno, Dito, cuéntanos un poco quién eres tú, qué haces en la comunidad tuya, cuéntanos un poco. Vale, pues yo soy Teo de Sevilla, organizo los torneos allí en Sevilla, más concretamente de los de RPL, que os sonará del torneo online que se hizo por noviembre y demás. Pues bueno, pues soy uno de los organizadores de allí de torneos de Sevilla. Muy bien. Tenemos también por aquí a Eble, que es Teo de Córdoba, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, Eble, tú estabas muy metido en el tema de podcast, ¿no? Tenías un podcast también de Smash y además llevas muchos años montando torneos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ha tenido que pasar más de un año para que... Yo te invité al mío y hasta ahora no hemos llegado. Pero, nada. Simplemente dejadme al podcast hace un tiempo y tema de torneos, pues sí es verdad que, como algunos sabrán, soy bastante longevado, que llevo haciéndolo desde 2006, ¿no? Entonces, alguna cosa me habrá pasado por el camino. Vale, tenemos también por aquí a Frank Plus. Hola, ¿qué tal, Frank? Hola. Es que... Sí, bueno. Yo soy un random que juega en... Hombre, un random no, se está rankeado, tío. ¡Hombre! ¡Es en el ranking! No puedes decir que eres un ranking. Pero creo que estoy ahora más de profesional. O sea, yo además de jugar al Mario Peleas, yo me grabé como médico en el 2013. Yo soy un poco más viejo que vosotros. Y yo llevo 7 años trabajando y yo soy médico de urgencias. Y con toda la movida del coronavirus, pues yo estoy en el hospital. El primero que le llegue a dejar. Como esto es de movidas de coronavirus y tal, pues presumo que van por ahí los tiros. Hombre, y más en Madrid, ¿no? Que es donde está el foco principal de... No, bueno, yo estoy en Ciudad Real ahora. Ah, está en Ciudad Real. Estoy en Tomilloso, sí. En el Hospital General de Tomilloso, que es donde estoy trabajando ahora en la urgencia. Pero sí, en Madrid está igual. También estaba trabajando en Madrid antes y es más o menos lo mismo. Pero todos los hospitales están igual. Y bueno, también ahora para terminar tenemos a Ramonium. También forma parte del staff de SBS y hace más cosas, ¿no? ¿Qué más haces? Bueno, yo soy Teo de Mallorca desde que se fundó la comunidad, allá por 2014-2015. También soy jefe de redacción junto con Makoto. No nos olvidemos de Makoto. Y bueno, pues estoy en equipo de redacción y esto, Teo de Mallorca. Teo de Mallorca y Teo del otro torneo, ¿no? Que está dando que hablar estas semanas. Sí, por supuesto, claro. Sí, sí. También el torneo que se organiza el sábado 27, que es el primer torneo que se organiza en España después de la mitad de la crisis del coronavirus, porque todavía está lejos de haber terminado. Y sí, el torneo lo organizo yo junto a otros Teo de Mallorca. Vale, chicos, pues... Bueno, el chat está bastante a fuego, ¿eh? Está que quema. 132 espectadores y antes incluso de que empezara el podcast, ¿eh? Esto yo creo que es la primera vez que ocurre. La gente quiere que haya sangre aquí. Sí, sí, la gente quiere sangre, pero bueno, yo creo que realmente este podcast no debe ser para crear fuego ni hacer más sangre. No, justo lo contrario. La intención de este podcast es intentar debatir, ¿no? Como personas civilizadas, lo posible. Intentar tener un poco puentes, ¿no? Entre las comunidades e intentar arreglar los problemas que puedan haber surgido. Hablando de... Bueno, hablaremos más adelante de este tema, pero primero vamos a hablar de los torneos en la nueva normalidad, ¿no? Que se han organizado dos a nivel nacional, que es el de Córdoba y el de Mallorca. Y me gustaría saber un poco, que nos contéis vosotros, que sois los T.O.s, por qué creéis que es necesario y por qué habéis querido montarlos a nada más salir de la última fase del confinamiento. Sí, si queréis empezaré yo, porque el primer torneo será el mío, que será, de hecho, el sábado 27. Bueno, necesidad, no hay ninguna, evidentemente. Esto es por ocio. Luego nos reunimos los T.O.s de Mallorca y decidimos organizar un torneo por varias razones. La primera, que ya legalmente se levantan las restricciones, así que legalmente se puede asistir a espectáculos, a reuniones, asistir a bares, a restaurantes. Y además el local, pues, también tenía ganas de movimiento. El local en el que estamos, que es ahora bastante grande, que tiene para un aforo de más de 100 personas. Y, bueno, con la situación en Mallorca, afortunadamente, es bastante baja. De hecho, ha habido municipios en Mallorca, bastantes, que no ha habido ningún caso en toda la pandemia. Y decidimos que estaría bien organizar uno, siguiendo unas pautas y siguiendo unos criterios de salud, unos criterios de control de distancias y demás, y un límite de aforo. De hecho, será el aforo máximo de 42 personas, nos va a permitir que entren más de 43 personas en el torneo. El local cierra para nosotros, a pesar de que podríamos ampliar el aforo. De hecho, la dueña nos dice que si queremos lo podemos hacer y demás. Hemos preferido limitar el aforo para asegurarnos de que siempre se respete las distancias, que la gente siga las medidas de higiene, y que la gente se comporte y poder controlar la situación. Ese es el objetivo. Vale. Bueno, yo imagino que aforo de 100 personas, pero es un local espacioso, ¿no? No es un aforo de... No es un pasillo. Es muy grande. Porque, por ejemplo... Un poco de confusión. Otros locales, como por ejemplo el Afterlife de Barcelona, tiene un aforo de 100, pero en realidad son pasillos muy estrechos. Entonces, yo creo que... Vamos, vamos, vamos. Voy a explicar. Ha habido un poco de confusión, porque el abril no es más grande que teníamos en Mallorca, hace cosa de un año o así, está un local que se llama Death Con Shop, que ni de broma se puede hacer un torneo allí, porque aunque es medianamente espacioso, tiene una pequeña salita, tiene otra sala que es la de la tienda, la distancia de seguridad es imposible, de hecho, Bill Gates estuvo en ese local, si no recuerdo mal, en el Death Con Shop. Sí, yo estaba ahí. No, efectivamente no se podría hacer ahí. No se podría hacer en ese local, ni de broma, pero el que tenemos ahora es un local que no sé si tiene 150 metros cuadrados o 200 metros cuadrados y son una sala enorme que es un bar y luego otra sala gigantesca que se llena de ordenadores y de mesas y cosas. De hecho, ha habido torneos que hemos hecho de Smash, los que la vez que hemos hecho una vez más han hecho un torneo de Magic y un torneo de Pokémon al mismo tiempo. La tienda está solamente para producir una zona que es un bar, que es muy espaciosa, y luego está en la parte del torneo que será... Vamos a poner las mesas y tenemos un montón de espacio. En ese sentido no hay ningún problema. O sea, es una zona espaciosa y si no la tuviéramos no se nos habría ocurrido organizar el torneo ni de broma. Vale. Bueno, yo quiero que habléis todos un poco también, ¿no? ¿Qué opináis? Tú, por ejemplo, Fran, que eres personal sanitario, ¿crees que es... Ya no sé si es legal o no, porque está claro que es legal, ¿no? Se ha permitido, se están permitiendo cosas mucho más locas y mucho más peligrosas. Es más a nivel ético, ¿no? ¿Es ético montar un torneo de Smash ahora? Uf, o sea... A ver, esto es... Es un poco... No es objetivo. Lo que es ético para mí puede ser no ético para otra persona o viceversa, ¿sabes? Es conforme. Es más fácil hablar de las cosas que son más objetivas. Es verdad que es legal y en teoría si se siguen las medidas recomendadas de los dos metros y de lavar las manos y de esto y todo lo otro, virtualmente van 42 personas y nadie se contagia. Pero después, a ver, seguir la línea y conseguir las cosas para que eso se dé, desde mi punto de vista, no es imposible, pero es bastante difícil. A ver, hay muchas cosas que se salen de... Puedes tener dos metros entre persona y persona. Que en metros es una distancia que está recomendada porque es donde hay menos transmisión de enfermedad, pero ni siquiera dos metros es algo que sea completamente garantizado que yo no me voy a contagiar si tú toses. Entonces, yo incluso los dos metros en un set top de Smash que yo estoy sentado aquí y que yo te digo que voy a bañar Smashville y que tú me dices que no quieres ir a Laila, es difícil. Además, que sé yo, los corredores o voy al aseo o la entera para pagar el torneo o estoy viendo la partida hype de la final, de este que me cae bien contra este que me cae mal. No sé, es virtualmente posible, pero no es fácil. También se va del material, ¿no? Si tú compartes un adaptador de mandos o que vayas a... Es que cualquier cosa, es el material, es... Estoy sentado en la silla y la silla está mal puesta, entonces yo la cojo y la muevo. Y me voy porque después me tocan otra set-top. Y después la persona que se va a sentar en esta silla es una persona diferente, que también le parece incómoda la silla y que también la coge y la pone en otra posición. O es... La TV está un poquito de lado, la muevo un poquito, o voy al aseo y la manija del aseo la tocan todos porque todos me damos en algún punto. O yo puedo entrar y me lao las manos, pero después toco la cosita que está arriba de la movida hasta donde sale agua y eso lo toca todo el mundo con las manos sucias o limpias o... Vamos, o sea, hay un... Tanto físico como la parte inhalada, hay un sinfín de posibilidades de que una persona le pase la infección a otra persona. Y si son 42 personas, pues, de 42 personas, alguien tiene que tener algún conocido que haya estado en contacto con otro alguien que trabaje en un hospital o con otro alguien que esté... que haya tenido una enfermedad o, en los casos, con alguien que haya fallecido. ¿Me quiero entrar? ¿Me perdonas? Evidentemente, todo lo que dices es... Tú sabes mucho mejor que tú. Eres un médico y yo, evidentemente, no te voy a cuestionar nada de eso porque es que no tiene ningún sentido. Te tengo que decir que un día normal, que no haya torneo, el local tiene esa cantidad de gente. Aunque no haya torneo, no hay esa cantidad de gente e incluso puede que, a veces, un poquito más elevado. O sea, para el local vas a un día como otro cualquiera. No va a cambiar nada que se haga un torneo o no se haga desde el punto de vista de las posibilidades de contagio. De hecho, si hay un torneo, el control será menor porque el único control que hay es el personal del local. Y en Mallorca, afortunadamente, repito, los casos han sido muy bajos. Si estuviéramos en Madrid, Barcelona, Valencia o otro lugar en el que ha habido muchos casos, jamás se ocurriría montar un torneo. O sea, nunca. El tema de Mallorca es un poco especial. Como ya sabéis por el tema de insularidad, aquí ha habido muy pocos casos de coronavirus. Es de las comunidades, de hecho, Baleares en general, las que menos se ha contagiado. Y además, hay que recordar que Ibiza, Mallorca, Menorca y Formentera están aisladas por agua. Así que es imposible de una isla a otra alguien se mueva porque además a mí me está prohibido viajar. O sea, no puedes viajar de Ibiza a Mallorca porque es que no puedes. No puedes coger un barco, no puedes coger un avión. No se puede hacer. Y, bueno, se puede, pero son muy especiales. No puedes irte porque sigan con barco porque te dé la gana. El tema, en Mallorca hay pocos casos, hay pocos contagios. Y precisamente por esa razón hemos pensado que está bien. Os va a sorprender mucho porque es que, claro, vosotros lo habéis vivido mucho más, en ciudades más grandes, habéis vivido el encierro mucho más. Es decir, el encierro lo habéis vivido todos desgraciadamente, pero habéis visto, habéis conocido a gente que lo ha cogido, gente que lo ha sufrido. Y aquí, en Mallorca, se ha centrado sobre todo en residencias, hospitales. O sea, en la calle prácticamente nadie lo ha cogido. O sea, yo he tenido la suerte que evidentemente cada persona, habrá gente que ha perdido familiares, hay gente que lo ha visto, tiene la suerte de que no he conocido a ninguna persona que lo haya cogido en Mallorca. Yo no he conocido a nadie. O sea, yo sé de alguien que le dice no, es que no sé quién lo cogió. Yo, personalmente, no conozco a nadie. Y es que la tasa de contagio ha sido de uno de cada 80.000 personas, creo que ha sido en Mallorca o cada 90.000 personas. O sea, hablamos de una cantidad tan pequeña, afortunadamente aquí el riesgo de contagio es muy bajo. No lo es comparable. La gente igual tiene la mentalidad de Madrid, que ha sido una desgracia en Madrid, una persona que ha tenido un montón de casos. Y hemos tenido la suerte, hemos tenido la fortuna en Mallorca por la insularidad, porque es la ventaja que tenemos, que aquí ha habido menos contagios. Y por esa razón, de hecho, el lunes se inició aquí un plan piloto de turistas que han venido un montón de alemanes a Mallorca. Es el plan piloto que se ha hecho para el primer lugar de España que entran turistas. Han ido un montón de turistas. Yo mismo he tratado con turistas un poco distinto. no se puede con el mismo baremo, creo yo, la situación de Mallorca, que es una isla, y ha tenido muy pocos casos con quizás lo que pasa el exterior. Evidentemente, hay riesgo de contagio, unos riesgos, y por esa misma razón vamos a seguir todos esos protocolos de estado, esos protocolos de control. Yo voy a estar con mil ojos. La gente a Mallorca sabe que soy un dictador. Es decir, yo me fijo en todo el mundo. Yo, tú, ¿qué haces? Y yo he avisado que una persona tiene una norma, mucho, hace, se quita la mascarilla. Yo he dicho que es descalificado, pero además, directo. Y no voy a contener ni un segundo. Y la gente que está en el chat, que es de Mallorca, seguro que estará diciendo, si alguien con la norma, mismo le voy a decir, eh, tío, está descalificado, me sabe mal. Las normas son claras. No te puedes quitar la mascarilla y no puedes acercarte a más de dos metros, ni puedes toquetear, ni puedes... Yo voy a ser estricto con esto. Si no lo veo, evidentemente, pues no lo veo. Pero yo voy a estar atento. Voy a estar en todo el torneo con el megáfono, gritando y viscaldando a gente como un policía. Creo que es lo que, en caso de que se haga un torneo, es lo que tienen que hacer los teos, hacerle un poco de policías. Más que descalificado echarlo del local, yo directamente, que se vaya a su casa. Claro, descalificado y fuera, evidentemente, las dos cosas faltaría más. Más. Teniendo en cuenta que en un restaurante la gente no sigue estas medidas. En restaurantes, en bares, la gente no las sigue. Tienes todo eso en cuenta, que al final, el local tiene la misma cantidad de gente. Un día de torneo, que hagamos el torneo y no lo hagamos, no va a cambiar nada. Es un local gaming, ¿no? ¿Es un local gaming o es un bar? Un bar y local gaming, las dos cosas. O sea, tiene una zona que es un bar y una zona que es la de los ordenadores y las consolas. es que imagino que, claro, en los locales normalmente llegan los clientes, se sientan, consumen y cuando se van, desinfectan la mesa y las sillas. Esto se va a aplicar en todas las sillas que se sienten las personas que están en el torneo o lo van a hacer al final del torneo. Que también es importante. Voy a intentar hacerlo. Yo voy a mirar de intentar desinfectar las sillas. Voy a ayudarme con el equipo de Teos. Voy a intentar desinfectar todas las sillas cada vez que se utilicen y que la gente se haga un protocolo muy estricto. Y la gente que está en el chat, no sé si no sé si están diciendo, seguramente están diciendo, Ramón no lo va a hacer porque me conocerán, saben cómo soy y yo voy a ser muy estricto. Y me van a decir que soy exagerado, me van a decir que no estoy pasando porque además los bares mucha gente... Yo trabajo al lado, trabajo en una agencia inmobiliaria, estoy en unos cristales, no tengo un bar y no desinfectan nada. O sea, la gente se sienta, come y no desinfectan nada, la gente se levanta y en muchos lugares no hacen igual. Ya. Pero no tenemos que hacer eso. O sea, si hiciéramos todos eso, pues nos iríamos a la mierda otra vez, ¿no? O sea, el argumento de que estáis en la isla y que hay menos casos es bastante válido. O sea, no es lo... Mi familia es de Madeira que está más o menos en una situación igual a Mallorca y todas estas islas. Que los casos es mucho menor y las condiciones son menores y eso está bien. O sea, ese argumento es un argumento que tiene fuerza en lo que cabe. Pero lo de la limpieza, lo de los dos metros, lo de las sillas, lo de las mascarillas, es utópico. Lo puedes intentar y puedes ser estricto y tal y está bien y no pasa nada. Pero vamos, tú sales a la calle y ves a todo el mundo utilizando las mascarillas o en el cuello o en la boca con la nariz afuera o en el brazo. O sea, controlar a 42 chicos que están jugando a que utilicen unas mascarillas bien es utópico. Estamos hablando de unas personas que se olvidan de desenchufar el mando pro cuando terminan la partida. La gente que no se pone desodorante. No se ponen desodorante. No se duchan, tío, para venir al torneo. Bueno, puedes ser la mascarilla. Y solo con que uno tenga la nariz afuera y estornude las gotitas estas con el virus se quedan ahí un tiempillo y con que pase uno por ahí ya está. Y las superficies o sea, las superficies. Si yo estoy cansado y me aposo, ¿sabes? Estoy en la partida y estoy en esta pared y mis manos están en la pared y me voy y después viene otra persona a ver la misma partida y se apoya en la misma pared y toca la misma pared y ya está. O sea, eso es bastante utópico. Pero lo que dices de que Mallorca no se puede tratar como Madrid eso es 100% válido. Eso tiene toda la razón. Y el otro argumento este de que el restaurante lo hace mal nosotros lo podemos hacer mal porque al final se parece más gente. No, no, no estoy diciendo que lo hagan mal. Digo que es que se hace muy mal y ahora sí está habiendo en Mallorca un rebrote. Porque en Mallorca ya te digo que ha habido muchos lugares y en toda la pandemia no ha habido ningún caso. O sea, ni uno. No, no, no. Me refiero al argumento de si no estuviéramos haciendo un torneo el restaurante estuviera haciendo igual las cosas malas. Así que nosotros hacemos las cosas malas también porque si no el restaurante lo estuviera haciendo mal. Eso no es un buen argumento. El único argumento bueno es el de Mallorca. Ese es bastante válido. Yo quiero hacer una pregunta honestamente en plan ¿a vosotros os compensa pasar por todo esto de desinfectar, perseguir a la gente, ir detrás? O sea, yo honestamente quiero saber si realmente es compensado porque para mí un torneo de Smash local, o sea, offline, es poder ver a la gente, pasar tiempo con ellos, o sea, juntarme con ellos, ¿no? O sea, es lo guay del offline que tenemos. Para mí ir a un torneo de Smash tener que estar a dos metros, no poder darte el puño, el codo, lo que sea, tal. No poder celebrar la victoria con tu colega, dar un abrazo, tal. A mí es una cosa que se me sienta como un poco agredulce, ¿no? Yo es lo que quiero saber si os compensa pasar por todo ese engorro de organización. Lo que quieres decir y es verdad que la experiencia no sea la misma, no va a ser igual, evidentemente, pero ahora sí creo que compensa. Y hemos sopesado también el tema, sobre todo el tema de los contagios. Sabemos como el riesgo es muy bajo, o sea, vamos a intentar ser escrupulosos y seremos escrupulosos. Es que aunque no lo fuéramos, seremos, repito, posibles de contagios siguen siendo muy bajas y por eso mismo queremos hacerlo igual. Voy a encargarme de controlarlo todo y me ayudarán los demás teó porque simplemente porque a mí no me importa y yo creo que llegamos a los 42 yo creo que seremos unas personas porque ha habido gente de mayor que ha dicho que me ha escrito y me dice oye Ramón, creo que aún es pronto para hacer un torneo. Hay gente que me lo ha dicho y le digo, vale, me parece fantástico, lo respeto perfectamente y me dice, no voy a venir por eso y digo, vale, pues, acepto, ningún problema. Hay gente que sé que no va a venir porque ha decidido considerar que muy pronto o considerar que no es responsable que yo lo respeto. Hay mucha gente que está diciendo eso son los responsables y digo, bueno, yo creo que no lo somos pero si alguien cree que lo somos lo respeto perfectamente. Yo no soy médico, no soy epidemólogo, evidentemente, yo no tengo la capacidad a decir, esto puede, de punto de vista objetivo se puede hacer, no se puede hacer. yo me estoy guiando por los criterios legales, el gobierno dice que se puede hacer, por lo tanto, digo, vale, se puede hacer, en mayoría tenemos pocos casos, así que vamos a hacerlo. El criterio que estoy siguiendo yo, no estoy siguiendo criterios médicos, estoy siguiendo lo que el gobierno ha hecho que pueda hacer, lo que la ley me ha hecho que pueda hacer. Yo soy periodista, soy muy friki en tema de seguir la noticia, yo sigo la actualidad al día al día, me leo el BOE y todo, esto lo sigo bastante de cerca y por tema de, vamos, y es eso, que yo he visto que legalmente se puede y como legalmente se puede, pues, y creo que además, moralmente, no pasa nada porque en Mallorca, repito, hay pocos contagios, pues hemos dicho, pues adelante, vamos a hacerlo, no vemos por qué no. Ha sido, es esto. Sí, a ver, al final es un punto de vista, yo creo que el argumento de que es Mallorca es bastante fuerte, ¿no? Sí, lo de Mallorca es fuerte. Pero bueno, aquí también. es cuestión de opiniones, al fin y al cabo, o sea, a ver, quiero decir que, yo veo el mismo caso de que es un poco utópico el hecho de que, bueno, siguen siendo 40 personas o si son 30, pero son bastante gente para un local pequeño, reducido y luego lo que decimos, ¿no? O sea, es el típico de, bueno, yo controlo, no pasa nada, que esto no va a pasar, no va a ocurrir nada, pero luego a la hora de la verdad son muchas horas, son muchas personas y cuando caéis a un torneo todo el mundo lo sabe que no tiene, no estás viendo a cada persona que está ahí, que está presente, es un poco complicado, eso es mi opinión. las condiciones de humedad, yo igual soy un poco, sí, perdón. No, o sea, que las condiciones de humedad, igual yo soy un poco, te digo, disculpa. No pasa nada. Nada, que las condiciones de humedad, en el, joder, no puede ser, tres, tres. Vale, a ver, Frank, habla tú primero y luego Ramón. Nada, yo lo único que quiero decir es que en un torneo las condiciones son brutales para transmitir enfermedades, entre la humedad, entre que la gente no se lava las manos, entre que la gente tiene calor, que la gente está conviviendo con otras 40 personas en un, en el mismo sitio, o sea, encerrados, yo estoy hoy en esta silla, bueno, esta hora estoy en esta silla, tú estás en esta silla y por esta silla pasan 30 personas y por la silla en la que yo me voy a sentar van a pasar 30 personas y por el baño que vamos a usar, van a pasar, o sea, las condiciones de torneo son bastante fáciles y bastante favorables para que todo el mundo se enferme de cosas. Ya es otro. Yo quería decir que, igual os parece utópico o os parece ridículo, pero yo confío en la responsabilidad de la gente de Mallorca, diréis, no lo puedes controlar y digo, a ver, evidentemente no lo puedo controlar, pero a la gente que va a venir, la gente que se ha apuntado, creo que van a ser responsables. O sea, es un acto de fe por mi parte, yo les conozco a todos y yo sé que con esto se lo van a tomar en serio. Si no fuera así, pues me llevaría una decepción enorme, pero yo confío en que se lo van a tomar en serio. Bueno, que me doy cuenta de que estamos hablando de Mallorca, de Córdoba no estamos hablando en ningún momento. Quería pasar ahora eso, de Córdoba. Vamos a ver. Tranquilo, sí. Tranquilo. Yo pensaba que iba a ser pocos temas, pero al final, vamos a acelerar un poco, vamos a meternos también con lo de Córdoba ya que hablen un poco ellos también, porque estamos aquí hablando tres personas y tampoco en plan. Yo disculpas. No, tranquilo. entiendo que tiene que hablar Ramón, coño, que tenemos que ver. Bueno, Eble, cuéntanos tú también, ¿no? Estás haciendo un torneo en Córdoba también para la semana que viene. Correcto. Y la situación en Córdoba, ¿cómo está allí? Yo no controlo mucho, pero tan buena como en Mallorca no creo que sea, ¿no? Bueno, prefiero empezar por poner un punto en común, ¿vale? Vale. La única manera de que nadie se infeste en ningún sitio es tener los accesos básicamente para desinfectar el cuerpo entero y que la gente dentro tenga una botella de oxígeno no cuesta permanente. Sí. Eso es así, o sea, es la única manera de cuerpo entero. Riesgo cero es la única manera que se ocurra eso. Eso no va a pasar. Tal cual. Entonces, aquí de lo que vamos a hablar es de valorar los riesgos que hay, porque los riesgos los hay. Yo creo que este punto lo vamos a tener todo en común, toda la gente del chat, toda España. Hasta aquí, bien. Dicho esto, a mí un compañero, Teo, me dice, oye, me he pasado por el bar, un bar gaming de estos venus típicas que podemos imaginarnos y me ha dicho que quiere torneos y a mí se me saltan las alarmas porque como buen autónomo sé que cuando yo busco a los clientes, bien, pero cuando los clientes me buscan a mí es porque quieren que les solucione un marrón. Es así, los bares, imagino que todas las venues, todos los bares gaming y los no gaming están pasando por dificultades económicas y se agarran a cualquier cosita para poder ganar pasta. Entonces, claro, a mí me saltan toda la alarma. Me le digo, oye, ¿qué es lo que quiere? No, mucha gente tal. Digo, no, a ver, mucha gente no. ¿Vale? Mucha gente no. Dile que lo dejaba en stand-by y yo estuve dos días haciendo mi pequeña investigación. Puedo dar mis opiniones, puedo dar datos, pero, si os parece bien, paso por el chat las estadísticas de la Junta Andalucía para que cada uno pueda valorarlo, la gente del chat, nosotros, cada uno pueda valorarlo como buenamente pueda. Yo tendré mi opinión y los demás podrán tener la suya sin que yo tenga que dárselo, ¿no? Vale, si quieres pasar. Es muy largo el texto, es por ponerlo en pantalla. No, no, es lo típico de las grafiquitas, estas que puede ir pasando el ratón y estas cositas, ¿no? No, un texto, o sea, cada uno puede irte a Córdoba y, vamos, dejo el enlace por el chat, ¿vale? Para que, lo voy a cada persona que quiera. Entonces, vale, voy a comentar así por lo alto lo que pueden ser a lo mejor los datos más interesantes, ¿no? Por ejemplo, actualmente en Córdoba el distrito, que es lo que llaman en la Junta Andalucía la capital y pueblos más o menos cercanos, el total de casos confirmados de las últimas dos semanas han sido cinco. Yo, en principio, pienso que, oye, parece que la situación no se puede decir que sea un caso. Llevamos sin ninguna defunción por el coronavirus desde el 28 de mayo. Llevamos varias jornadas con lo que se llama el doble cero, ¿no? Esto de cero contagios o cero defunciones. Digo varias jornadas, pero no son, soy consciente de que no son continuas. Por ejemplo, ayer, sí es verdad que hubo un nuevo caso confirmado, ¿no? Entonces, en principio, la situación me da un margen o una ventana para poder pensar que se puede hacer torneo, ¿vale? Dicho esto, voy al local, que lo conocía de antes, pero prefiero ir al local a volver a ver el espacio, a volver a hacerme un poco la cabeza cómo se puede organizar aquello en espacio, si es posible o no es posible. Aprovecho, por supuesto, para preguntarle el aforo y todo el rollo, qué medidas tienen ellos allí y qué tengo que poner de mi parte, como es lógico y normal. Y aprovecho también para pedir consejos a profesionales del hospital que no son epidemiólogos, uno es oncólogo y la otra es dermatóloga, pero bueno, mejor que no tenés opinión externa, pensaba que era. Con todo esto, digo, vale, el local, tal y como está preparado, para ello poder garantizar que puede haber separación, que puede hacer determinadas medidas, tal y como donde están los baños, donde podemos poner los monitores, los muebles que podemos quitar, porque no sé si es pasará en otro para el gaming, pero hay mobiliario que para los torneos molesta. En este, por ejemplo, tenemos allí un futbolín y yo lo siento mucho, pero además un futbolín tiene que ser una de las mayores causas de contagio al pasar las manos por las manillas todo el tiempo. Fuera. Entonces, con todo esto, dije, oye, aquí, yo pensaba antes que iban a caber menos, pero 32, sí, el tío dice que cabe en 48 perfectamente, sí, 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 el aforo es 130 y algo, fantástico, fetén, pero... ¿Ahí hay aforo para 130 y algo de personas? Sí, la verdad es que... Es aforo en plan de metro de Madrid a la mañana. Es un aforo creíble. ¿Hay fotos? ¿Hay fotos del local? Pero es el típico aforo de en cada mesa cuadrada están sentadas cuatro personas, todas las mesas ocupadas, todos los ordenadores ocupados, las salas de ordenadores así en semicírculo. Es un aforo muy ideal, ¿vale? Un aforo normal. Tienes que quitarle mínimo 30 personas para que sea un aforo realista. Vamos a dejarlo en 100, en 90, un aforo realista. Ahora, una cosa es que sea un aforo realista, pero un aforo realista en una situación normal. Esto no es una situación normal. Está lejos de ser una situación normal. Entonces, para poder yo garantizar que haya una seguridad que sea realmente o que pienso por lo menos que sea eficaz, yo no podía poner más de 32. Sí, podrían haber caído 36, no. 32, déjalo. No, no, no te calientes. El tío, lógicamente, desde el bar te van a pinchar un poco. Porque el bar cuatro personas más son cuatro comitas más, son varios monsters que se bebe la gente y picoteo y estas cosas. ¿Vale? Pero yo tengo que hacer intermedio entre los usuarios y el negocio y tengo que cuidar el negocio porque si cierran el chiringuito tengo un problema de la hostia porque no hay más en Córdoba. Pero antes podemos hablar de intentar pinchar un poco a la gente, pero esto es una situación excepcional. Luego hablaremos de las queridas medidas que todo el mundo estará deseando que hable de la medida estrella. Esto es clarísimo. Es clarísimo. Bueno, yo creo que hay una cosa que me gustaría puntualizar que al contrario que Mallorca, Córdoba es una región muy accesible, ¿no? Porque por lo que he visto en el Smash GG hay gente confirmada de prácticamente de todas las regiones de Andalucía, mientras que de Mallorca solamente hay de Mallorca. y además fue una problemática que yo me planteé al principio, ¿no? Porque dije, vale, podemos pensar en la posibilidad de hacer un torneo, pero claro, ¿lo cierro a cordobeses? ¿O permito que como no trae ediciones haya gente que pueda venir y no pueda venir? Una vez más, un poco lo mismo, la página esta que hemos visto de la Junta Andalucía, me puse a bichar, me puse a valorar riesgos y dije, ostras, la gente que puede venir pienso que es aceptable que pueda venir. Pienso yo, oye, que cada uno puede tener su opinión, pero, también le digo a la gente una cosa, que la opinión la base en investigar un poquito en leer dos tontas que esta página no es complicado de hacer a ella, escribí en Córdoba incidencia de, no me acuerdo cómo lo encontré, incidencia coronavirus Córdoba o coronavirus Andalucía. ¿Tú verías bien que alguien de Madrid fuera tu torneo de Córdoba? Claro, esa es una situación que ya se me, yo lo pensé, digo, sé que no van a venir de Madrid, pero me tengo que poner en el caso de que una persona de Madrid quiera venir y es jodido. Yo la verdad es que ahí en ese sentido yo reconozco que he caminado en la cuerda floja en el sentido de y si alguien por joder de Madrid se apunta, yo creo que ha llegado el torneo que hay en España, ¿no? Claro, si se apunta en Madrid pero porque Madrid es la parte más afectada actualmente de España, ¿no? Sí, pero está ahí la posibilidad, o sea, una persona de Madrid puede irte perfectamente al torneo porque realmente o sea, si no van en otras ocasiones es obviamente porque hay torneos en sus regiones pero ahora que no hay torneos en una parte y de repente popea este. Y estoy de acuerdo contigo, de hecho, ya te digo que eso fue una cosa que es un poco en plan, hostia, esto es, ojo, cuidado porque ya, ya, no por joder, sino porque alguien quiera venir, ¿sabes? no me estoy poniendo en una persona malvada y yo en ese caso dije cada caso tendré que sopesarlo y en caso de que encuentre o los teos decidamos que pueda ser a lo mejor de una región que pueda conllevar un riesgo mayor, no sé, literalmente no sé lo que hubiera hecho, todavía estaría tiempo si queréis fastidiarme, creo que quieran un par de plazas y yo pienso, yo pienso en principio, hostia, yo investigaría, o sea, hablaría con esa persona e investigaría un poco más, sería una decisión jodida, ¿eh? Yo lo digo de, yo lo que veo es lo digo, pero en el sentido de que es un dilema que yo no tengo claro, 100%, porque claro, estoy coartando la libertad de una persona que en principio la estoy discriminando, que claro, basándonos en lo que ha dicho el gobierno, que es a lo que estáis pasando vosotros, de que incidan a viajar, a moverse por España, a revivir la economía, basándonos en eso, es totalmente legal que un madrileño vaya a tu torneo. Efectivamente, la legalidad creo que no la pone nadie en duda, estamos hablando aquí de precisamente del riesgo y del peligro, que por muy legal que sea todo, hay cosas que pueden pasar, esto es indudable. Y ya te digo que esa parte yo cuando pensé, porque es lógico que a lo mejor otros andaluces si veían la posibilidad estaba convencido de que iba a haber gente que iba a decir voy callada. Me imagino que en Andalucía se habrá comentado en este caso tú también Dito, puedes comentar un poco que el resto de T.O. usa andaluces como lo habéis visto, porque la mayoría de la gente, bueno, toda la gente que va a ir al torneo de Córdoba según el Max GG es gente de Andalucía. Sí, sobre todo Andalucía occidental, que como digo al fin y al cabo en la parte occidente, Córdoba, Sevilla y Cádiz y demás, estamos muy unidos en ese aspecto y bueno, siempre que hay un torneo pues vamos de un sitio a otro, bueno, cuando no había cuarentena, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería comentar en ese aspecto es que al final, bueno, hay mucha gente con menos conciencia o que a lo mejor son más chavalillos o lo que sea, pero que no son conscientes del riesgo que hay a lo mejor y a lo mejor están que se trepan por las paredes con ganas de ir a presidenciales o sea, porque tengan lag o porque estén a todos online, cualquier cosa que todos estamos hartos. Se me ocurren muchas luces que entraron en esa descripción. Mirad, Ken 2, toda esta gente. Mirad, el chico de comento. Pero bueno, eso que lo que comento que al final es un poco bait para ese tipo de personas porque al final los pones en en riesgo sin que ellos mismos se den cuenta porque bueno, al final y al cabo los teos veo que tenemos que ser responsables en ese aspecto que somos los que tenemos esa experiencia y sabemos tratar con masas por así decirlo, con comunidad y al final y al cabo somos los que tenemos que ser responsables en no sacar un torneo ahora mismo recién salido de la cuarentena que aunque oficialmente ya se pueda ir, ya se puede hacer el torneo pero hace dos días por decirlo de algún modo no se podía, o sea, que ha cambiado desde hace dos días Claro, lo que habéis dicho al principio la única forma de no infectarnos es que no vayamos al torneo eso es así son riesgos que se deben asumir y el organizador debe el organizador es el que debe asumir el riesgo porque al final es el responsable máximo del torneo no es la persona que va allí y se salta la norma al final si no hubiera torneo esa persona no se habría ido a todo torneo y se habría salta la norma está claro sí a ver la intención de que de que las cosas salgan lo mejor que se pueda y que todos seamos felices y tal y que nadie se contagie y tal esto eso está bien y evidentemente todos nosotros somos gente joven que nos gusta jugar al videojuego y tal y que estamos con una intención de hacer las cosas bien y de no perjudicar a nadie ni de hacer nada negativo pero este la cosa es que es un torneo y es un torneo en un área que que hay virus y que es un torneo pequeño que es mejor que un torneo pequeño o un torneo grande pero es un torneo pequeño que hay 32 personas que son es posible de que alguna de esas 32 personas así no tenga síntomas sea un vector y que eventualmente alguna de esas 32 personas contagie a alguna persona que termine enfermándose o termine muriendo o termine pasando algo mal entonces la cosa difícil es que es un torneo del Mario Peleas de la maquinita donde vamos a matarnos contra el Pokémon puede que alguien se enferme bastante mal y que termine en UCI y que muera porque sea contacto de una de las personas que acudió al torneo que es porque es alto riesgo entonces al final tú dices oye voy a hacer esto porque el chiringuito se me pone mal económicamente y no nos conviene a nadie y eso está bien porque es legal y nadie te juzga y si este chiringuito fuera mío yo puede que hubiera abierto el torneo nadie se puede poner en los zapatos de la gente si yo fuera dueño de lo my game este que quebró yo capaz he colado un torneo de 32 personas pero creo que me he explicado mal si ahora termina y vale vale la cosa es que la conclusión de todo esto es que el hecho de que tú no estoy diciendo a ti estoy diciendo a quien sea el grupo con el que se haya cubierto lo que sea o la gente del bar que te ha también este insinuado y atraído aquellas cosas no sé la gente que te ha relacionado con que se haga el torneo este la conclusión es que puede que de ese torneo alguien termine enfermándose o falleciendo y que indirectamente tú eres parte de la causa de eso por jugar al Mario Peleas al Pokémon contra el Ticmin joder encima pegarte y te toca un Sony ya me jodería claro entonces es eso es completamente legal y si yo estuviera en los zapatos de o tuyos o de la persona dueña de la pues hubiera hecho algo diferente pero la conclusión es esa es que puede que alguien muera por la decisión que tú estuviste en el día de hacer el torneo con 32 personas que al final son 32 chicos y los chicos cuando se enferman de coronavirus no se mueren o sea uno de cada millones de millones y es por querasmático o filoxiquístico o alguna movida respiratoria tal los niños no se mueren los niños son vectores los niños tocan todo se meten toda la boca son sucios no se duchan como ya sabemos pero esos niños tienen abuelos y tienen gente que eventualmente tocan otras cosas a las que ellos tocan ahí está realmente es una necesidad o o que es un torneo de smash al final es totalmente innecesario vamos que yo yo lo pongo así un poco blanco y negro pero yo no sé si hubiera hecho algo diferente si el chiringuito fuera mío si fuera el dueño del local yo no lo sé si hay presiones del propio local para que te organice yo me imaginaba que había algo en plan que os habían dicho o alguna oferta así en plan no es algo que se le ocurre a un tío en esto en este sentido creo que es donde me he explicado mal el local evidentemente ha dicho eso pero yo hago el torneo por la comunidad que lo quiere no porque el local me lo diga o sea a mí el local no me paga no, ya, ya me imagino muchísimo menos no, vamos a ver creo que le ha dado más importancia a una cosa que a la otra y no es así el local es verdad que ha dicho eso y el local es verdad que como el local es lógico que cuanto más gente mejor eso es indudable todos los locales del mundo van a querer eso de hecho tú pagas el local le estás llevando dinero al final haciendo el torneo o sea el beneficio es suyo el beneficio es totalmente suyo eso está claro pero al final va con la la comunidad de gente joven sabes que también vamos mi sobrino quisiera desayunar helado y comer la comida helado y comer la cena helado y si yo tengo 15 sobrinos van a querer eso todo y bueno las cosas no son así y soy más pesimista que tú y muchas de las medidas que pongo son más que medidas son medidas de seguridad de lo que tuvieran pero también son medidas de vigilancia por como las estoy planteando que ahora si queréis las repasamos y hablamos del famoso debate y todo lo que bueno antes de eso me gustaría intervenir que hay gente en el chat que se ve que está ansiosa o sea mi problema con todo esto si la luz bueno mi problema con todo esto es más la necesidad en el sentido esto es como si tú eres un niño pequeño voy a hacer un simil super random pero bueno como si eres un niño pequeño y solo te dejan ver la tele los fines de semana pero tú realmente estás a jueves y es como quieres verla sí o sí y sabes que si si la vas a ver te castigan pero tú vas y la ves igual pues es un poco como yo lo veo un poco así en plan habiendo cuánto tiempo llevábamos ya sin torneos tres meses más tres meses un poco más a lo mejor tres meses claro entonces es como para mí es por todo lo que ya hemos pasado es como bueno pues un poco más un poco más a ver que aquí estamos en cero literalmente cero riesgo o que haya cero nuevos casos y luego ya miramos no sé o sea nosotros también hemos tenido venues que nos han dicho oye accedo un torneo y nos han dicho nanay ahí te quedas sabes o sea no sé que a lo mejor no es el más fácil porque tenemos muchas venues y lo que sea sí lo sé pero no sé mi problema es ese el timing es como bueno esperemos un poco más y va a ver cómo acaba de evolucionar esto porque esta frase esta frase no esta frase es crítica realmente es el si volvemos para adelante volvemos para atrás entonces ese es mi punto sí que los puntos que hay puesto son válidos y no es una decisión tan fácil ni tan difícil o sea no es no es la irresponsable ya está qué pereza tampoco es se trata de eso no es todo tan de esto tan fácil simplemente mi problema es ese que tal vez se podría haber esperado un poco más para ver cómo acaba de evolucionar la cosa ese es mi argumento vamos perdón simplemente por alusión muy rápidamente el problema de ese argumento es que la situación yo personalmente ya dudo que vaya a tener un cambio en Córdoba puede tenerlo imagínate que haya un rebrote y vaya peor y evidentemente también te digo una cosa de aquí a que se celebra el torneo pueden pasar muchas cosas y yo tengo que cancelar el torneo y otra de las cosas por las que me jodía un poco el tema de la gente de fuera es porque puede darse el caso de que yo le tenga que joder los viajes a la gente y tenga que pagarle billetes pero hostia que hemos tenido 5 contagios en la última 2 semanas pero no es bueno no es los contagios que puedan haber 5 contagios es o sea es más de 1 es más de 0 pero es que esa situación es que no va a cambiar es que los contagios contabilizar los contagios es una cosa que no se puede o sea las cifras las cifras o sea las muertes por el día y esto es un poco más es más fácil de contabilizar porque las muertes generalmente van al hospital y cuando se mueren o sea se les hace la prueba rápida o el PCR o lo que sea y ahí se dice ah este tenía se murió por una nemonía por coronavirus está bien pero los contagios es muy difícil de contabilizar en especial en la gente que no hace síntomas que somos de acuerdo ve a ver los gráficos de defunciones ve a ver los dos los de defunciones son un poco menos menos fáciles de manipular pero los datos de defunciones también están están en el mismo sitio yo creo que que son datos que son datos claramente más que son más exactos porque coño te mueres y al final eso joder está contabilizado hay gente que es asintomática que no se lo van a coger nunca que no le van a hacer prueba nunca lo tenemos claro pero los datos los datos están ahí no sé si si tenéis el enlace lo vuelvo a pasar lo que queráis de hecho aunque esto es un poco meme el mayo de este año respecto al mayo del año pasado en Córdoba han bajado el número de defunciones un 20% tú dirás eso tiene que estar tocado a cojones no eso tiene otra explicación es que las fiestas populares de Córdoba también hay mucha gente que se mata pero al final te estoy diciendo que mientras que en otras partes de España hay un aumento de fallecimientos durante mes de abril respecto al mes de abril del año pasado mes de mayo respecto al mes de mayo del año pasado en las que pues desgracia porque aún es desgracia hay más del 40% respecto al año pasado o del 60% en Madrid si más no recuerdo lo podemos creo que también está en la página y si no bueno seguro tengo las fuentes por ahí si queréis luego las tuiteo y todo el rollo y esos datos están ahí y estoy viendo por el contrario que hay zonas que se afectan más que otras y estoy viendo yo que en mi zona hay un margen para eso ya pero cada uno puede valorar si el margen es mayor o menor yo he ofrecido los datos para que cada uno ofrezca el margen y que vea los márgenes y valore por sí mismo yo no le tengo que decir a nadie no es que yo lo pienso yo doy mi opinión que me la habéis pedido oye yo doy mi opinión fantástico y además doy los datos para que tú te formes la tuya sin necesidad de ello tener que intervenir oye que evidentemente dices oye que efectivamente a mí me parece un riesgo mayor que hay personas que lo pueden pasar mal es que soy consciente de ello soy consciente desafortunadamente en mi círculo haya gente ha habido alguna persona contagiada y alguna persona que la ha pasado mal ya no contagia en su casa sino contagia también en el hospital pero a ti te compensa lo que quiero decir es te compensa realmente hacer un torneo del Mario peleas porque hay un riesgo o sea no podemos obviar que existe un riesgo esta es poner la balanza compensa ese riesgo por muy pequeño que sea a que haya casos de infección o que incluso muera gente por hacer un torneo de Smash Bros o sea para ir a pegarte con un Sonic y que encima pierdas porque te campea o sea a mí no me no me parece que que te compense yo quiero compararlo a lo mejor un poco a mayor escala dices que en Córdoba hay menos casos vale pero por ejemplo un concierto ¿no? estaría bien que se ha organizado un concierto de música en Córdoba ¿lo verías bien? es que se organiza un concierto de la pista toca un festival mucho mayor escala pero un festival y podría viajar gente de fuera perfectamente a pesar de que en Córdoba no hay muchos casos activos hoy en día podría ir gente de todas partes sí imagínate yo no estoy a favor ni en contra de festivales cada uno o sea cada uno en sus actos tendrá que valorar si su evento es lo suficientemente seguro si tiene un riesgo lo suficientemente aceptable o no en ese caso me estás poniendo oye un festival de música no sé qué no sé cuánto y hay un promotor o quien sea que decide hacerlo ¿vale? hay eventos hay eventos que están pasando o sea el mismo Japan Weekend que se va a celebrar que lo he anunciado hace poco me parece también una locura que es en Madrid ¿sabes? no estoy puesto al día cada uno cada uno yo lo que sí pido igual que yo estoy haciendo un esfuerzo por tomar una responsabilidad y por hacer todo lo que pueda realmente para que sea lo más seguro posible para que el riesgo sea lo más bajo posible que cualquiera lo tome también que si yo tomo o sea evidentemente no soy nadie para exigirle nada a nadie pero entiendo que hay que exigir una responsabilidad a todo el mundo que se plantee si quiere hacer estas cosas a la pregunta concreta de si a mí personalmente me compensa hacer un torneo del Mario Pelea mucha gente en Córdoba sabe que ni siquiera me apunto a los torneos que solamente lo organizo me compensa si ni siquiera me pagan a ver a mí me compensa que haya que haya gente que esté bien que esté guay que que se lo pase que se lo pase bien ese pasárselo bien de la gente lo suficientemente valioso para asumir ese riesgo si no no estaría haciendo el torneo yo creo que también se responde sola quiero decir o sea esa pregunta se responde sola ibas a decir algo Ramonio en relación a lo que he comentado Vilches tienes razón en todo lo que dices evidentemente pero también creo que es importante diferenciar unas zonas de otras es verdad el riesgo existe será más grande pero claro hay riesgo en todas partes pero es que a mí me dices que haces un torneo en Barcelona lo haces en Madrid y yo pienso han perdido la cabeza para hacer un torneo en Madrid yo pensaría han perdido la cabeza yo es lo que pensaría ¿vale? creo que también hay que hablar la realidad de cada sitio de cada lugar cuanto al tema del concierto me parece bien me parece mal a ver voy a partir de esta base el gobierno nos ha dicho que estas cosas se pueden hacer haciendo unos protocolos de seguridad es lo que el gobierno nos ha dicho no es bueno hacerlo si no es responsable hacerlo el gobierno nos tiene que decir que no hemos de hacerlo yo pienso que también a pesar de que cada uno tengamos nuestro criterio personal al final si nos están diciendo que se puede hacer lo podemos hacer entonces yo digo vale me están diciendo que se puede hacer entonces yo no tengo por qué hacer un trabajo de médico un trabajo de miólogo tengo que ponerme a valorar puedo o no puedo hacerlo cuando a mí el gobierno me está diciendo que se puede hacer me están diciendo que lo puedo hacer que legalmente se puede hacer que no estoy haciendo nada mal si sigo unos criterios y si sigo unos pasos pregunta es entonces ¿por qué no puedo hacerlo? me está diciendo el gobierno que lo puedo hacer ¿hay que decir no? ¿hay unos riesgos? sí hay unos riesgos es cierto bueno si el gobierno nuestros torneos también son ilegales así que no sé si seguir al gobierno es lo mejor que podemos hacer igualmente bueno el gobierno realmente lo que quiere con esto es reactivar la economía pero es que no es lo mismo permitir bares que un torneo de smash o sea un torneo de smash no te va a revivir la economía ¿sabes? no pero claro pero también con las cosas culturales también se permiten que no son económicos o sea tú puedes reunirte a temas culturales temas de conferencias te puedes reunir y eso tampoco genera dinero claro y yo creo que son las tormentas personas que me corrijan que son las tormentas personas te puedes reunir para una conferencia o sea temas que no son puramente económicos que también hay que tenerse en cuenta y la gente puede salir por la calle puede hacer vida normal puede trabajar en cierto modo estamos haciendo vida normal casi todos en mayor o menor medida o sea también hay que recordar que estos torneos con la llegada de la nueva normalidad o sea ya hay estado de alarma y se supone que la vida tiene que ver a normalidad o sea no estamos hablando de hacer un torneo en mitad de estado de alarma estamos hablando de hacer un torneo una restricción que se considera entre comillas normal y que el estado de alarma todavía está creo hasta el 26 o así o sea ya 21 pues que los torneos son después del estado de alarma son después del estado de alarma que se levante el estado de alarma en principio sí eso es cierto pero el estado de alarma habrá terminado ya cuando se hagan los torneos no habrá ningún estado de alarma o sea realmente no estamos haciendo el torneo en mitad de la cuarentena ni en mitad del estado de alarma estamos haciéndolo cuando se supone que las cosas son normales de hecho por decreto tengo entendido que las medidas que ahora hay que seguir son las mascarillas y la desinfección básica y tengo entendido que no hay más medidas que se vayan a seguir si alguien que los criterios van cambiando de un día para otro a veces dicen una cosa y le dicen otra pero los criterios son estos o sea en principio es vida normal también si el gobierno nos dice que hay que seguir vida normal en principio seguimos vida normal o eso es como lo veo yo al menos sí veremos un poquillo no sé lo que pasa es que es evidente que la reactivación de todo esto es netamente por economía porque si no el país se va a la mierda y ya pero el virus está y la gente se sigue muriendo y la gente la sigue pasando mal y la gente todavía está evidentemente se tiene que reactivar en algún momento y ninguna transición de estar jodidos a estar menos jodidos va a ser así lineal va a tener sus piedras la cosa es que hay parte de todo esto que es completamente legal y se puede hacer y no pasa nada pero los intereses de todas estas medidas de la fase 1 y fase 2 es netamente económico si el país fuera rico y nadie si el dinero no existiría la gente dijera mira vamos a seguir aislados por otros dos meses a ver que todo el mundo esté bien a ver que nadie esté infectándose y no sé qué y ahí hacemos cosas evidentemente es completamente legal o sea legal eso no pasa nada y va a ser difícil pasar de estado 0 a estado 1 la transición no va a ser fácil pero hay algunas actividades que pudieran ser consideradas por algunas personas un poco más esenciales y otras actividades que pudieran ser consideradas por otras personas un poco por lo menos un poquito menos esenciales o por lo menos un poco menos esenciales pudieran estábamos bastante mal que es esta semana y es como dos semanas de diferencia de todos estos eventos pues pudiera ser un poco mejor o peor de acuerdo del punto de vista donde lo vea vale chicos si queréis creo que ya estamos empezando a dar vueltas en el mismo tema vamos a avanzar de tema si queréis como hemos comentado antes vamos a ver las medidas de seguridad que ha tomado Córdoba y las podemos comentar a ver si por lo menos podemos sacar algo bueno de aquí la gente está rabiosa por hablar del tema vale voy a ponerlas les recordamos a todos los participantes que lean concienzudamente el reglamento concretamente las medidas de higiene y seguridad entre las que destacan vale a primera inmediatamente tras la entrada al local será obligatorio lavarse las manos incluso para abrir el grifo se puede hacer con las rodillas sin esfuerzo además podéis desinfectar vuestro calzado en la entrada vale sobre esto igual hoy mi comunidad me puede coger un poco de hate porque vamos a contar secretitos de lo que está detrás de la norma vale este local donde nosotros cobramos como me imagino que en otro sitio es en la barra vale y la barra este local no sé por qué pero tiene los baños justo al lado entonces de esta forma yo puedo controlar que conforme entras y vaya a pagar tu inscripción puedo controlar que efectivamente lo primero que hagas es ir a lavarte las manos aparte de lo del calzado en la entrada que esto que todo el mundo imagino que lo habrá visto ya en algunos sitios que esto es la típica esterilla que está con con su producto que hay que renovar ese producto hay que renovar ese producto desinfectante que te tienes que parar dos segundos y luego tienes otra esterilla con la que limpiarte los pies pero bueno un poco el truquito que nosotros tenemos es que efectivamente el baño está antes poco antes de la barra y yo puedo controlar que efectivamente antes de siquiera apagarme la venue tú te tengas que lavar las manos yo quiero hacer hincapié en lo de abrir el grifo con la rodilla que no termino de entender eso me pareció curioso pero me pareció una gilipollas porque yo cuando fui al baño de hecho busqué cómo coño se abría el grifo no esperaba que el botón para abrir el grifo estuviera en el tema de las piernas para que la gente no tuviera que tocar el gel hidroalcohólico vale ahora el gel hidroalcohólico hay evidentemente pero el gel hidroalcohólico aunque haya gel en mesa en la zona de restaurante y tal yo en la entrada sí puedo controlar que vaya al baño ¿sabes lo que te quiero decir? esta norma también va un poco por ese sentido porque os dais cuenta cuando vayamos hablando de la norma y vaya contando cosillas así que soy bastante pesimista con los usuarios o sea no tengo tanta confianza en los usuarios como para que todos lo vayan a hacer bastante bien entonces muchas cositas muchas pequeñas vamos a intentar pasar rápidamente no nos paremos porque si no nos queda poco tiempo hay que atacar muchos temas me ha hecho mucha gracia un meme no sé si lo has llegado a ver voy a quitarle un poco de peso a todo esto que han subido con el capitán falcón con la rodilla abriendo el grifo hostia pues no no sé si lo has visto lo voy a poner por aquí pero lo vi y me pareció increíble me pareció muy bueno hostia pues para que se rían un poco la gente del chat que es muy gracioso pero bueno vamos a seguir con el botoncito que tiene un tiempo pero si pero que el botón estaría abajo ya está de hecho vale siguiente respetad la distancia de seguridad de dos metros los taps estarán puestos en forma de v donde los dos extremos son los participantes de la forma que quede espacio entre ambos no se puede esperar las partidas no se puede expectar las partidas pero streams estará en la televisión grande de la pared vale ya podrán ver estando tan lejos o sea como está la tele y cuál es el ángulo en la parte de restaurante vale que ocupa más de media pared es una tele lo suficientemente grande como para que incluso la gente que esté lejos en la zona de comedor pueda pueda ver el stream eso sí es verdad que en ese sentido oye pues bien por el bar sobre los bueno lo de la forma de v por puntualizar donde se juntan los dos palos de la v el monitor y los dos extremos son las personas sí es verdad que creo que tenemos la posibilidad de hacer monitor face to face o sea dos monitores uno por cada persona en un monitor claro efectivamente yo voy a aprovechar todos los lo diré para separar la señal en los split voy a aprovechar todos los split que pueda evidentemente porque él dime dime no iba a decir son muchas normas voy a intentar vamos a leerlas todas seguidas no 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 son muchas pero bueno una cosa que es importante para esto es que efectivamente las sillas están a dos metros de distancia y las sillas aunque hay sillas de gaming en el bar vamos a usar sillas metálicas que no tienen ruedas ¿para qué? para que la gente no las mueva y respete su sitio esto es importante para la famosa regla estrella que ahora veremos continúo rápidamente aglomeraciones ni dar la mano ni dar la mano yo creo que esto en sentido común en todos sitios está puesto importante cuando terminan las partidas se vuelven a la zona del bar para mantener la distancia lógicamente antes de volver a la zona del bar hay que reportar el resultado ¿vale? como es lógico y normal que ahora lo veremos porque eso es importante un poquito más abajo el local el local está reservado exclusivamente para participantes no podrán entrar clientes al bar ni gente que quiera solo free plays ni espectadores solo se harán excepciones puntuales como los propios trabajadores de cocina o tutores legales que tengan que acompañar menores acá el padre de vida sí de hecho sí es anormal el padre de vida vale vamos más una vez dentro del local no se podrá salir ni aire fresco ni cigarrillos ni llamadas fuera la salida del recinto es definitiva se valorará en caso de fuerza mayor si hay alguna necesidad que pueda romper esta regla hombre entendemos que si alguien se pone malísimo para que dejarlo esta vez no es recomendable es obligatorio traer vuestros propios periféricos mandos auriculares o lo que necesitéis no habrá ningún material de préstamo igualmente la cabina de casters no va a rotar habrá dos personas cada una con sus cascos y micro claro los casters yo cuando leí esto es como están ahí no sé cuánto tiempo dura el torneo cuatro horas y hablarán con la mascarilla como va esto exactamente claro la cabina de casters tiene que estar realmente aislada y que ahí pone que habrá dos personas pero las dos personas no me refiero a que estén simultáneas o sea estas dos personas se rotarán y castearán cuando tienen que castear como es lógico y normal pero evidentemente porque no quiero que estén pegados y lógicamente esto del material de los casters pues se podría desinfectar los cascos y todo lo que quieras que se hará evidentemente pero prefiero no correr riesgos y cada uno que tenga su casco se ha ofrecido algún caster para estar ahí todo el torneo es que es mucho es largo se hace largo si se hace más largo un día sin pan yo lo he hecho alguna vez hasta que algún torneo entero y más largo un día sin pan por eso no es solamente un caster tiene que haber mínimo dos y me canso muchísimo si no poder salir todo el torneo me parece es una habitación separada o que es no es digamos una esquina de la habitación que la rodeamos con mesas o sea es como una especie de como si tuviera una barra por la que solamente puede hacer por un lateral y todo esto de tal manera que esto no sea un lugar que vaya pasando la gente ni mucho menos vale siguiente llevar mascarilla limpia es obligatorio en espacios comunes se permitirá quitársela una vez llegues a tu setup de juego aunque sigue siendo recomendable llevarla como razonable se te permitirá quitártela para el consumo de comida o bebida yo creo que este es el punto más conflictivo junto a los casters puede ser el punto caliente si porque se puede permitir quitarla cuando vas a jugar hay que quitarsela hay que dejarse la puesta la mascarilla aunque se esté jugando tal vez ya te la puedes quitar para comer te voy a comentar a todos por fin el porqué de esta norma que si me lo hubiera preguntado alguien de forma razonable le hubiera contestado sin ningún problema esto es una norma que le he copiado a otros establecimientos como gimnasio y cine que la ponen por diferentes motivos tampoco hay que tener cuidado con eso el único momento el único lugar donde yo estoy completamente seguro y puedo garantizar que la distancia de seguridad se va a respetar sí o sí y que nadie va a pasar por tu lado sin digamos sin tener poco cuidado y tal es cuando estás sentado jugando es el único momento donde tú no vas a estar moviendo la silla todo el tiempo y no te vas a cruzar con nadie ni vas sin querer a fijarte si estás más cerca más lejos pero vas a tener 8 horas de la gente vas a tener al otro jugador al lado porque habéis dicho que no tenéis setups enfrentados no no pero o sea lo hemos dicho antes los setups que no estén enfrentados estarán en forma de V en forma de V abierta esto no es la típica imagen que todos tenemos de monitor abierta hasta un punto puedes separarte porque no te vas a poner en un ángulo que ya no vas a poder ver bien la tele porque es inevitable 45 grados y ponerte y extender el cable es una cosa que no solemos hacer pero evidentemente extender el cable esto esto las sillas no están pegaditas como de costumbre vas a poder controlar esto de que no se mueva la silla hombre de todos los jugadores a la vez y en el set imagínate que se está jugando se pone nervioso se acerca con la silla eso a la mínima que uno se ponga nervioso se empieza a sacar o se pega el hecho que te el hecho que te pongas y te quites la máscara 5 o 6 machos lo que sea favorece que te moleste que te la ponga que tal y al final es más probable que si estés tocando la máscara todo el rato te termines tocando la boca o los ojos o la nariz después de haber tocado también te lo planteo de otra forma yo ya te he dicho que soy increíblemente pesimista con mi usuario yo cuando van a jugar y estoy seguro de que sea el único sitio donde hay el menor riesgo posible puedo darle esto porque es que si no a mi espalda se la van a quitar en algún momento seguro se van a tocar se van a tocar la cara en algún momento seguro o sea yo soy así de pesimista con mis usuarios y yo sé que esta es la forma que tengo para minimizar todo lo que pueda el riesgo evidentemente ya ahí lo pone oye si no te da por ahí por favor sigue llevándola y otra cosa es que hablo de mascarillas limpias que las mascarillas todos sabemos como deberíamos saber que se degradan yo voy a yo no me voy a llevar solamente una ni dos mascarillas voy a llevar tres por lo que por lo que pueda pasar seguramente me ponga dos una mañana por la tarde pero evidentemente cuanto más tiempo tenga la mascarilla mejor soy así yo lo haría obligatorio como en el torneo de Ramón y a lo mejor llegas a pasar por ese riesgo que por lo menos minimice yo creo que mejor tener la mascarilla y supuestamente tienen que desinfectar tras cada uso de la máquina entonces claro como tendríamos que desinfectar cada vez que alguien juega un set me pregunto no sé pero vamos que igualmente ni aun así volvería al gimnasio ahora mismo bueno por eso tenemos otra normal allá abajo bueno vamos a leer la que falta al finalizar de jugar y dejar libre un setup es obligatorio impar tu silla el adaptador de mandos y cualquier otro objeto con el que hayas tenido contacto para ello se pondrá a disposición desinfectante y papel higiénico desechable de forma gratuita o sea el jugador es el que se encarga de limpiar su silla lo que yo entiendo por esto si si por eso la confianza de que tengas tú en el jugador no no si precisamente acabamos de hablar de que no tengo confianza y aquí hay también trucos o sea tú cuando acabas tu set vienes a reportármelo si o no si si vienes a reportármelo y junto a mi junto al ordenador está una mesa maravillosa con este tipo de papas higiénicos industriales de estos rollos gordos y tu dispensador bueno el flip flip el típico que llamamos flip flip con desinfectante ahora coges esto y te lo llevas a limpiar la silla la silla que todos pensamos un bar gaming hay sillas las típicas sillas gaming pero esas no las vamos a usar esta vez las sillas del bar son metálicas y esas son las sillas que se van a usar porque las sillas del bar gaming son porosas y eso ya no es que se estropeen con los productos o no sino que es mucho más fácil que que mantengan cualquier tipo de de virus o de otras sustancias entonces por eso las sillas que vamos a utilizar son metálicas primero para facilitar el limpiado y segundo para que efectivamente además otra ventaja que tiene lo que pasa es que a mi me han dicho que hay una ventaja pero que no tienen ruedas y no se puede mojar tan fácilmente bueno al final si empujan la silla la empujan no pero una cosa una cosa que hemos pasado antes de puntillas por eso es que mover la silla una vez a lo mejor te puedo advertir pero todo es motivo de expulsión yo lo siento pero estas cosas coño las reglas son estas las reglas son las que son y hay que cumplirlas igual que que le he hecho la bronca incluso alguna vez tendré que echar a alguien por hacer un pop-off demasiado gordo porque haya lo que se puedes con el pop-off poder romper algo sin querer pues tío tengo que controlar estas cosas igual que si controlan cuando no hay virus también cuando hay virus se tienen que controlar ok y ya la última que habéis dicho no uséis el material pero tampoco os quedéis cortos para limpiar habrá suficiente material para dicho propósito pero no lo uséis con un fin que no sea para la limpieza y si es otra oportunidad si, si, está claro y dices tenemos otra oportunidad haremos un vídeo para explicarlo todo ok estas serían las normas lo mismo que le he dicho a Ramón ya hemos comentado antes que son muchas normas para un torneo de Smash y confiar mucho en los jugadores va a estar detrás y yo creo que puede haber problema con esto pero bueno cada uno tiene que asumir las normas como habéis dicho como has dicho antes vamos a pasar vamos a pasar de tema porque si no nos queda media hora de programa para dos o tres temas así que bueno todos los temas están como relacionados sí yo creo que podemos saltar de uno a otro de hecho la comunidad enfrentada en Twitter y Smash Bros. Spain versus Smash Bros. Andalucía va un poco en punto así que ya lo podemos hablar de lo de Andalucía ya directamente yo quería hacer un comentario a ver yo en esto de las normas y tal pues me quedo un poco así no voy a intervenir mucho pero desde mi punto de vista pues esto es como apagar el incendio con un vaso de agua es es ir contra la marea contra el huracán y y está bien se hace lo que se puede me preguntan por el chat Frank que si a nivel legal yo no estoy leyendo el chat lo de quitarte la mascarilla en dentro del local si no es para consumir es legal pregunto este a ver yo no soy el mejor de las cosas en relación a los locales y eso yo si me puedo te puedo contestar mi opinión y es que yo diría que debería mantener la mascarilla el tiempo completo que estén ahí este pero esto de si es legal o no no lo sé pone que está prohibido o sea solo te puedes quitar la mascarilla y no estás cerrado si es para comer si no la tienes que llevar puesta si que ahora os paso la regulación que tengo también por aquí en la fuente el el real decreto 21 barra 2020 que es el que regula la nueva normalidad y todas estas mierdas lo dejo por ahí apuntado para pasarlo ahora por twitter o por donde sea en el gimnasio o haciendo ejercicio ¿no? ah no en el gimnasio es ilegal no en el gimnasio dirán que es legal supongo si no no lo haría no te ahoga o sea tengo entendido que no se puede a ver si me estoy confundiendo no 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 que no se puede quitar en el gimnasio es obligatorio tienes que llevarla en el gimnasio es obligatorio o sea por lo menos no es lo que tenía entendido en los espacios comunes y solamente te la puedes quitar cuando llegue a la máquina la que vaya a hacer vale bueno vamos a pasar de tema bueno vamos a hablar un poco del conflicto este que ha surgido de Smash Bros. Spain contra Smash Andalucía vosotros que sois de allí y que lo podéis vivir más de cerca estén metidos también en el staff de los T.O.s de allí y demás ¿creéis que existe un conflicto? porque parece que siempre hay un drama ¿no? está en el punto de mira bueno en el que hay un drama de Andalucía está este tema ¿no? que salta mucha gente que no es de Andalucía y que siempre hay como mucho flameo a Andalucía lo primero que ha saltado la gente aquí en este caso ha dicho es que claro habéis empezado a ragear del torneo de Córdoba cuando en mayor caso había anunciado mucho antes otro y nadie le dijo nada ¿esto por qué creéis que es? o sea vosotros en vuestra opinión personal ¿creéis que existe esto? en parte sí por cada parte o bando llámalo como lo quiera diría que sí o sea no sé cuál es el origen de esto pero pero sí es verdad que bueno en el caso no estoy ni poniéndome de parte de uno ni de otro quiero ser neutral en esto pero al fin y al cabo siempre hay gente que bueno hay gente especial en todos lados y cuando habla uno pues van a meterle caña y cuando hablan la otra parte pues van a meterle caña mutuamente ¿no? entonces como digo en nuestro caso en Andalucía pues bueno no no somos el bando el bando reverde de odiamos al resto de España pero pero naturalmente si hay gente muy reacia al resto de a lo que viene siendo fuera ¿no? o sea de de peñaperros para arriba como se suele decir entonces pues y en el mismo caso lo mismo que al revés ¿no? que un Andaluz hace algo y bueno como bien decir Mallorca no hubo apenas eco de ello o sea me puse a buscar los tweets y no había ni un solo tweet de nadie diciendo nada sobre el torneo de Mallorca y se habían anunciado días antes y con Córdoba mi teoría es que alguien bueno se empiezan con los primeros tweets alguien digamos que se va difundiendo cada vez va más cada vez va más o sea es una pelota cada vez más grande y acaba pues como estamos hoy en día en Twitter que que es una maravilla también es verdad hay que decir que a mí sí que hubo gente que por privado me escribió para decirme lo del torneo lo que pasa es que igual en Twitter no hacemos tanto riesgo de nosotros estamos un poquito más apagados de hecho se puede sacar dos lecturas aquí también hasta que puntos de Mallorca somos relevantes también creo que esa lectura se puede sacar a ver está claro que es mucho más relevante Andalucía entera que Mallorca pero claro está en el estado no lo explicó en su momento así que no tenemos ningún contacto directo ya a nivel de cantidad de gente que mueve el es más en Andalucía y en Mallorca es a día de hoy es la gran tapada en cuanto a números de es más en España o sea hay muchísima gente que juega es más y no están en el punto de mira yo creo que hay mucha gente de Andalucía ahí que juega es más y que tiene que sale se ven los números se ve cuando hay dramas también obviamente creo que algunas personas igual han hecho memes tanto de un lado como de otro que los memes al final hay gente que se ha encendido y eso creo que también ha avivado un poco por no sé si es un tema de hate yo os digo bueno de hecho antes de la reunión yo lo he comentado con los aquí presentes igual es porque yo estoy un poco igual porque a mayor que estamos precisamente un poco en la zona periférica yo me he enterado del hate entre SBS y Andalucía yo me enteré antes ayer o ayer o antes ayer bueno cuando empezó todo esto insisto yo recordaba en la época de Brawl haber leído en los foros de Smash Bros. Spain allá por 2010 2010 había un comentario a lo mejor de los catalanes esperándose por Andaluces de los del sur que tú eres un catalán que yo sé que yo recuerdo haber leído esto pero yo pensaba que todo esto ya estaba más que superado una cosa que estaba ya tan chiquillada desde hace un montón de tiempo sabía que a lo mejor en algún caso de una persona que se llevaba al dos pero yo no sabía que había esta tensión entre comunidades la gente de la época de Brawl y la gente de ahora es toda nueva no hay nadie de la época de Brawl activo a día de hoy Eble ha sorprendido porque a mí me ha sorprendido sí, sí igual es un tema pues no sé si es que igual los memes también a la gente la entienden porque a mí me hacen un meme de una cosa que he hecho yo y me ponen un pues es un meme pues igual yo me habría enfadado muchísimo también si hubiera visto a ver esta gente de que va que me ha estado haciendo unos memes y luego encima pues se torres cuenta con memes y llegan los tweets aquí tú estás ya te acabas de hacer una bola de nieve mensa y luego la gente va a dar su opinión porque oye hay un tema que hay en Twitter pues voy a dar mi opinión me voy a comentar pero entres en el juego de los memes ya pues participas la conversación la conversación va más se habla más se habla más qué pasa como vas con Andalucía a tantos jugadores creo que es un poco esto creo yo o sea creo que el tema de los memes ha hecho mucho daño y yo es que no tengo Twitter que para mí Twitter es el diablo o sea yo evito Twitter todo lo que pueda la red social del odio por excelencia y también es eso muchos de la Mallorca no somos tan activos en Twitter igual o somos más activos de otra manera no sé si también eso habrá influido si también es verdad que tú al estar por una parte de Smash Bros. Spain del staff cuando anunciaste el torneo lo primero que hicimos fue abrirte por o sea venir por el grupo de staff y hablarlo por ahí eso también es un problema que tenemos que tampoco tenemos mucha representación andaluza en el grupo del staff entonces no se puede hablar personalmente si es algo también que se ha justificado mucho que se habla mucho de ello el hecho de que en el staff de SBS como tal no hay representación andaluza entonces pues siempre lo que se suele decir que al fin y al cabo afecta a las opiniones acaba afectando negativamente a Andalucía o cualquier tema por el estilo bueno igualmente perdón pero o sea tenemos el grupo de Teos que está literalmente diría al menos un representante de cada comunidad y enlazando un poco con el tema anterior sí que hablando ahora antes de la reunión sí que o sea es que hay un problema que es que hay gente que está le van a echar hay gente que está diciendo que son solo unos cuantos concretos tú antes lo comentabas no sé hasta qué punto es así porque hablándolo como que sí que veíamos todos una necesidad de hablar los representantes de las regiones en plan sentarnos a hablar y decir oye sabemos que pasa algo vamos a ver si realmente son solo unas pocas personas o realmente hay debates más detrás fondo o sea a lo mejor todo se resume en el ranking y estamos poniendo aquí un no sé un show que no existe o no realmente sí que hay problemas más allá de comunicación entonces no sé cómo cómo se ve ahí eso exactamente en vuestras regiones al menos claro es lo que hablamos no sabemos cuál es el origen exacto por lo menos yo no sé hasta dónde se remonta eso pero claro toda la polémica del ranking bueno ahora claro venimos de unos temas calentitos con el tema de los torneos de ahora cosas que pasaron hace unos tres meses y yo creo que esas cosas ha sido una pelota que cada vez ha sido más grande más grande más grande y ahora como que ha reventado pero de forma abismada a ver no creo que sea algo de en más andalucía en más en general como mucha gente sabe me digo en marketing digital una de las tareas lógicamente la de community manager y twitter oye quiera o no quiera ahí en todos los fandom pasa lo mismo en todas las comunidades pasa lo mismo y en twitter al final en ya no en twitter sino en la vida real lo primero que que se ve en los canales de atención al público y todo esto son las quejas normalmente el público no viene a decir de hostia que bien lo hace es que era una maravilla que lo hay vale es por cierto pero evidentemente se ve que el no el 100% pero el 80 y pico largo por ciento de las personas que le ha pasado algo malo hacen la queja y la gente la que percibe un valor o que tiene o que percibe algo bueno de cualquier cosa lo externaliza menos mucho menos entonces es muy fácil a lo mejor distorsionar un poco la visión que tenemos negativa de hostia es que hay un problema es que hay gente peleándose es que hay un beef es que tal oye que no lo niego que hay gente de Andalucía que echa beef afuera y de y de fuera que echa beef aquí adentro pues también he visto por llamarlo lo concreto hemos visto estos días gente por llamarlo de alguna manera pro torneo echando beef a la gente que decía que no y la gente que no echando beef a la gente que sí y sin tener un disparador previo a verlo lo hay yo quiero pensar que que va más por esta línea que tenemos una visión negativa porque hay lo negativo lo que hace ruido que otra cosa eso es posible también el tema de T.O.s y de conflictos internos en propia Andalucía creo que también puede llegar a afectar en todos estos temas de eventos porque sí que es verdad que a veces organizáis torneos que pretenden ser grandes pero ni siquiera se mueve Andalucía entre ellas sí realmente realmente o sea siempre se habla de Andalucía como conjunto como tal pero aquí en Sevilla por ejemplo nadie va a qué sé yo a Almería o a Jaén y lo mismo pero al revés o sea Andalucía está muy dividida en Occidente y Oriente y por ejemplo nosotros aquí en Sevilla nos movemos por Córdoba o Huelva a Cádiz pero poco más a ver a lo mejor Málaga pero más allá de ahí no vamos a Oriente porque aunque sea la misma región también hay lejanía ya no es solo por el hecho de apoyarnos es que realmente la región lo determina que sea una comunidad autónoma pero al final estamos creo yo que está más cerca de Extremadura que de Oriente por ejemplo una de las cosas una de las cosas que a lo mejor haría crecer mucho la comunidad es intentar juntar a todos los TEOs y hacer un esfuerzo en común para poder sacar un torneo de hecho eso existe ya a mí me ha llegado ya como que existe un grupo general de TEOs andaluces o no sí 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 también te digo la verdad que no existe que pillen perfectamente para todos los andaluces pero es cuestión de hacer un esfuerzo igual que Barcelona no pilla bien a todo el mundo pero si es un torneo que vale la pena yo creo que la gente hace el esfuerzo sí pero realmente somos ocho regiones ocho regiones que hacen torneos mensuales es que al final por ejemplo Mabro Andalucía por ejemplo mismamente existe para no pisarnos entre nosotros los torneos nos ponemos de acuerdo y cada uno lo coge una fecha y demás pues incluso así cuesta la vida poder cuadrar tu torneo porque si son todos mensuales y tenemos cuatro semanas y somos ocho regiones cada uno cogiendo sitio en Sevilla somos dos organizaciones distintas pues entonces claro yo por ejemplo me gusta viajar a todo lo que pueda ir a todos los torneos posibles y demás pero claro luego piensa ¿a dónde voy a ir? ¿a los cuatro cercanos que tenga? ¿o voy a cancelar uno que por motivo lo que sea por comodidad y económica y lo que sea es mucho más fácil que irme al quinto pino por decirlo de algún modo o sea es que hay hay muchos torneos sí, sí pero algo como plan organizar a la larga en plan yo que sé vale tenemos todos estos mensuales pero yo que sé en tres meses no se ha intentado nunca en plan en tres meses entre X zona de Andalucía no hay falta que seáis todos porque es utópico juntar a ocho grupos diferentes de teos pero no sé no se ha intentado nunca en plan esto puede ser un regional regional literalmente de comunidad o no sé interesante yo creo que podría ser Galicia ¿no? que es una comunidad muy grande con varias provincias y que a lo mejor una vez al año tienen un torneo subresional 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 o el SIS de North este que iban a hacer antes de que pasara todo esto que era como un el regional ¿no? de Galicia grande que todo Galicia iba a ir y que iba a traer gente de fuera y tal y es un torneo que llama la atención ¿no? eso yo creo que es algo que puede llegar a ser muy interesante el debate también está aquí lo que dicen ¿no? la gente es que hemos montado un torneo y luego la gente no viene yo creo que está ahí también lo que hay que analizar es por qué no va la gente cada vez nosotros hemos tenido en marzo 25 por ejemplo pero ese por ejemplo organizaba Málaga como tal solamente y luego el Trifulca Tropical que aunque lo organizara Cádiz si es verdad que apoyaba a mucha gente de Córdoba de Sevilla y tal pero claro al modo de que al fin y al cabo nos conocemos todos y nos ayudamos entre todos pero bueno al final como quien dice era un torneo exclusivamente de Cádiz si es verdad lo que comentáis de que al menos que yo sepa no se ha hecho nada en plan de conjunto de pues vamos a hacer como decís ¿no? o sea de a los seis meses un torneo regional así ocho vamos y digo recientemente pero que no se ha hecho no sé se han planteado se han planteado cosas la verdad se han planteado pero son ideas que al final quedan en el aire porque lo típico ¿no? porque nadie la empieza o nadie la empieza es tomar la iniciativa y se quedan ahí claro yo creo yo creo que no puedo aportar mucho porque estoy un poco desconectado de también tengo constancia como dice el compañero de que había iniciativas y tal pero la verdad es que no puedo profundizar mucho más no estoy tan puesto como para poder aportar algo de valor y bueno saca el tema de torneos porque era un poco uno de los focos principales de entre comillas drama porque a todo el mundo se ha llamado drama ya que más o menos he visto en plan o nadie viene a Andalucía o bueno no sé ha habido torneos que sí que han funcionado bien el Maston 25 se ha comentado el como era el que también llegó a ti era el gran grenade que tenía un símbolo de un huevo ¿no? ¿era? el gran grenade el trifulca tropical se quedó cerca pero también fue un buen torneo o sea que hay gente que se ha movido ahí y es eso hay gente que tenía ganas yo fui y me lo he pasado súper bien no sé no acabo de ver cuál el problema está también en querer que que un torneo nuevo sea ya directamente TRS y eso es muy complicado ¿no? porque hemos visto que los torneos que han sido TRS constantemente son torneos que no han empezado siendo TRS o sea el TEC el Codec Call yo que sé no tieres pero tieras como el SOS el Rambut los Rambuts esos de Navidad que se hacían especiales torneos que tienen una un desarrollo ¿no? no empiezan más pequeños van creciendo edición tras edición y por eso la gente lo ve ve que funcionan desde fuera ven y dicen hostia este torneo es interesante para la siguiente edición me apunto por ejemplo como pasó con el SOS ¿no? que empezó siendo un poco desastroso luego la segunda edición ya remontó y ahora la tercera cuando se haga yo creo que va a venir mucha más gente que en la primera y en la segunda y yo creo que es importante hacer una marca no obsesionarse con voy a hacer un torneo grande en Andalucía que tiene que ser tieres si no va a ser un fracaso yo creo que no yo creo que es importante hacer una marca y hacer que vaya de forma natural el crecimiento sí en eso coincido al fin y al cabo y es que también es la cosa o sea a pesar de que me la juego a que me linche media Andalucía bueno los torneos a nivel de Andalucía no los veo en cuanto a venue en cuanto a recursos y demás preparados preparados para un tieres un nacional como puede ser Tizona o T-Republic cualquiera de estos entonces si intenta ser nacionales pero realmente pienso que nos falta que nos falta una buena venue que sea candidata a ello claro y un equipo o sea un equipo para llevar un torneo tipo T-Republic no puede ser los tíos que hacen un regional o sea tiene que ser más de 10 o más de 15 diría yo y es una experiencia que tienes que ganar o sea no lo mismo en el momento que también empiezas a cobrar online empiezas a gestionar mucho dinero también tienes que saber cómo gestionas ese dinero legalmente esto nos ha pasado a nosotros ya en el T-Republic es experiencia seguir los horarios saber hacer un horario que funcione hacer las waves correctamente que no se retrasa el torneo son muchos factores que hay que ir poco a poco empezando a lo mejor primero el torneo lo limitas a a 60 y pocos y luego el siguiente 128 y poco a poco vas subiendo yo creo que es es experiencia sobre todo y no querer que tu torneo sea tier ese primer día eso es lo más obvio a ver afortunadamente creo que se puede partir de un punto un poco más cómodo ¿no? yo recuerdo hasta hace poco los torneos del Red Wolf de Sevilla coño pues han llevado más de 64 personas y que 80 han podido llegar ahora mismo todo está patinando todo está patinando tranquilamente pero quiero decir cuando ha habido un lugar adecuado la gente la gente ha respondido ¿no? o sea hay espacio para la esperanza ¿no? si queréis podemos abrir el melón definitivo que yo no tengo mucha idea de él pero es evidente que Andalucía es una región muy grande hay mucha gente y hay gente que le cae bien a otra gente y hay gente que no le cae bien a otra gente eso es algo que está es algo que hay hay gente que vale entonces se pita se pita entre las regiones vale pero entonces nosotros el digamos para intentar ubicarme un poco o sea el supuesto rifirrafe que hay entre las digamos dos Andalucía suena terrible eso pero también es o sea es a tres bandas es decir es también con SBS o solo es una de esas dos con SBS o como va la cosa o sea es que estoy perdidísimo en ese sentido yo creo que es que claro como no estoy metido tampoco en el SS0 tampoco te puedo asegurar pero yo creo que no tiene no tiene no tiene relación ¿no? yo lo que a mí me ha tocado el entorno es que lo de SBS ha sido más un poco meme que otra cosa ahora se ha visto estos días que a lo mejor la gente se ha puesto más agresiva del tema más agresiva de la cuenta y es posible que haya algo a ver pero dices que es un poco meme pero yo he visto a digamos personas importantes de las personas importantes de la comunidad andaluza haciendo tweets muy violentos y no le daban like dos o tres personas o sea mucha gente de Andalucía le daba like o sea es un pensamiento que hay claro que hay un público que tiene mucha gente de Andalucía es por eso lo que yo te decía a mí lo que tengo yo en el entorno ¿sabes lo que te quiero decir? que yo yo también he estado en una quedada con amigos no sé qué no sé cuánto hostia el 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 poder de la cúpula jaja el poder de la cúpula pero meme coño yo no voy a decir yo no voy a llegar a tweets ni pienso realmente de no es que tenéis contactos soy una sexta no sé qué os cerráis y no venís a Andalucía no pienso eso he hecho he hecho un poco el meme en la quedada pero digamos que ahí ahí se ha quedado un poco ahora estoy de acuerdo con vosotros estos días especialmente yo he podido ver que hostia a lo mejor tiene más peso de la cuenta a lo mejor no es tan meme realmente claro a lo mejor hay gente que se lo va más en serio meme para algunos pero para otros no y es el problema que hay veces hay veces que o la gente no capta el meme o directamente que bueno que se acaba se acaba inculcando una ideología de eso de 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 y cosas así que que al final todo el que viene nuevo pues se acaba inculcando esa idea porque al final somos una comunidad hablamos mucho entre nosotros en los grupos de wasa y tal y se te acaba metiendo esa idea y hay que ver qué malos son y hay que ver qué malos no sé cuánto entonces en ese aspecto pues claro y incluso me atrevo a decir aunque no es la parte que me toca pero por el otro bando llamémoslo como queramos pasa lo mismo que llega una persona nueva y dice hay que ver los andaluces que siempre la lían hay que ver no sé cuánto y al final es constantemente un odio constante que se va difundiendo a los nuevos que llegan y cada vez más y cada vez más esto también se puede aplicar a Cataluña también le ha caído mucho flame a ellos por el tema de los catalanes en el ranking y tal van las dos direcciones vosotros ahora ¿por qué creéis que puede pasar esto? ¿por qué creéis que ocurre? a ver yo creo que también intentar pensar por qué ocurre para intentar solucionarlo sobre todo para intentar encontrar en ese caso concreto yo creo que en ese caso concreto del ranking se confunde un poco el target tú puedes estar o no de acuerdo con los con cómo se hace el ranking pero eso inmediatamente no te tiene que posicionar en contra de de los catalanes que hay más catalanes o de quien haya hecho el ranking tienes que estar en contra a lo mejor de cómo se ha hecho el ranking o cómo se mide y argumentar lo que sea lo que pasa es que también estamos hablando no soy de generalizar pero estamos hablando de un público joven lo hemos dicho antes un público joven y ya me habéis escuchado hablar a mí más de una vez aquí que soy un poco pesimista con el público hay gente que se calienta muy fácil y por internet es todavía más fácil calentarse porque no te ves la cara y puedes decir barbaridades es más fácil porque no vas a tener repercusiones prácticamente reales que no haya repercusiones reales no quiere decir que esté menos mal yo una persona que en twitter porque es twitter porque también pasa mucho esto de esto de no luego en persona es un tío de puta madre hostia pues si también es un tío de puta madre en twitter claro yo creo quiero 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 rescatar también un comentario que he visto más arriba en el chat que no me acuerdo quién ha sido ya pero ha puesto algo en plan es que en andalucía no hay venues con capacidad para para montar un torneo de gran escala yo creo que esto esto es mentira o sea yo lo siento mucho pero tienen que haber la cosa es que quieras ir a bus quieras meterte en marronarte de buscarlo o sea que haya gente que quiera en marronarse porque es un marrón al final montar torneo yo he vivido todo lo tanto prácticamente está claro que fácil no es está claro que fácil no es pero esto también lo he escuchado yo de comunidades relativamente grandes en plan Madrid he llegado a escucharlo Valencia incluso antes de los nacionales de Tizona y tal que no había venues o sea esto ha pasado pero si se sabe buscar o si no es de Tizk porque a un local gaming ha montado un torneo o sea hay muchas opciones o sea puedes hablar con hoteles puedes coger naves alquilar naves esto se ha hecho en el pasado y creo que en Andalucía también hay opciones ¿sabes? lo que pasa es que tiene que haber gente que quiera dedicarse a ello sí, sí bueno yo pienso lo mismo que la excusa de que no hay sitio o Andalucía Andalucía es muy grande como para que no haya sitio o sea yo pienso que más bien es que hay que tomar la iniciativa y bueno acabará pasando pero lo dicho o sea también pienso que como comenta muchos grupos de T.O. son muy jóvenes todavía a lo mejor que llevan muy poco tiempo organizando que a lo mejor no son capaces de meterse o no se atreven a meterse en esos berenjenales entonces sí hace falta un impulso y de eso es la verdad que sí que hay ganas en Andalucía de poder organizar algo de tales dimensiones que realmente sí que pienso que podemos hacerlo pero pero eso el hecho de poner excusa como que no haya sitio o lo que sea no no lo veo es que sitio hay quiero decir que yo de dos calles más allá tengo un polideportivo claro un colegio yo qué sé es que como la cúpula como la cúpula fue en un colegio yo lo digo directamente yo no pienso yo no tengo intención o pienso hacerlo pero yo lo digo abiertamente o sea y no tiene nada de malo no querer hacerlo ahora no, no, no está claro o sea aquí no estamos diciendo que Andalucía esté obligada a hacer un nacional o sea no estamos diciendo eso no estamos no es la cuestión que tratemos pero si hay gente que realmente lo quiere hay un trabajo previo a realizarlo o sea las cosas no salen de un día para otro lo que no puede ser es que haya gente que tenemos que hacer esto y su mayor esfuerzo se centre en la queja lo que pasa es que oye también es verdad que no es fácil y que surgen una serie de dificultades y que si se porque ha habido propuestas no sé por qué han fallado no sé por qué han fallado y puede que esas propuestas tampoco sean culpa de que la gente es vaga no puede ser que haya habido problemas económicos puede que haya sido problemas de viabilidad si han visto algo con algún organismo público a ver cuidado en vez de afiarte tú de un organismo público ya no lo sé puede haber muchos factores yo la verdad es que no lo sé yo no he dicho que no se hagan porque la gente sea vaga simplemente es que hay muchos factores y que a lo mejor no quieres simplemente no quieres meterte en ese fregado porque yo he visto TOs que han organizado nacionales anteriormente y han acabado quemados y ya no quieren montarlos y no quieren meterse en ese fregado esa parte de la gente la he puesto yo perdón si me he expresado mal no quería poner palabras en tu boca que no has dicho es que se implica realmente salir de tu zona de confort en el sentido de bueno tú con tus mensuales tienes tu venue ya fija y la vas haciendo cada mes y no requiere lo que requiere un nacional muy asentados muy asentados en lo que tiene sí que es un estrés está claro sí sí entonces pues claro que nadie se piense que no es porque no va a responder otras zonas que ese argumento sí que lo he visto bastante no creo que sea así simplemente que todo se alinee porque claro un nacional tiene que que tiene que tener buena fecha buen local que sea interesante que son tantas cosas pero por poder he visto o sea a los hechos no podemos remitir hemos visto nacionales en un pueblo de Murcia que no sabes ni dónde está y la gente ha respondido o sea la gente ha ido ¿por qué? porque ofrecían cosas chugulentas para ti viajar te ofrecían el polideportivo la piscina no sé te ofrecían cosas que dices hostia me vale la pena pero querer un TRS que solamente sea un torneo como el que puedo tener perfectamente el fin de semana en mi localidad pues no llama la atención y eso también es trabajo de Dios de reunirse de decir vale ¿qué podemos hacer para que la gente quiera venir? va a ser multidays y va a ofrecer así de events y todo eso ¿sabes? y eso es lo que más que más que encontrar la venue es encontrar un buen staff claro yo también es que corregidme si me equivoco porque no estoy tan metido en la comunidad como para recortar esto bien pero el tema de la gente que se ha quejado porque hay un torneo y no consigue llegar a TRS o algún hito o cualquier cosa o que la gente no deja de venir no creo que haya sido corregidme si me equivoco porque es que no tengo una idea no creo que hayan sido teos sino un lico un poco más más general que ha tenido esa percepción igual han sido teos y me estoy patinando aquí que flipa pero bueno se está haciendo un poco tarde me sabe un poco mal por Frank y por Ramón y sobre todo que no están tan activos ahora mismo en este debate y sobre todo Ramón también tiene que hablar ahora de los directores si queréis vamos a ir avanzando pero antes de avanzar me gustaría tener un poco la mano entre SBS y Andalucía los de la región andaluza que podamos tener una reunión aunque sea por Discord y hablarlo y intentar llegar a un punto en común para que la comunidad entera española pueda avanzar en conjunto y si se os ocurre cosas que desde el CBS hagamos mal y que podáis creáis que podemos mejorarla que nos escribáis y que nos lo digáis vamos a pasar al siguiente punto redactores SBS aquí te voy a dejar que te explayes Ramónium es un poco tarde pero bueno con el tiempo que tenemos te voy a jugar un poco y si no te invitaremos otro día también yo no acabo de ser breve porque ya es tarde así que bueno como ya sabéis hay una redacción en el Mabro Spain somos un equipo ya pues cuántos somos en el chat somos 16, 17 y vamos publicando noticias, artículos reportajes y bueno simplemente animar a la gente que queremos animar a la gente que esté interesada a que si quiere participar en tema de redacción quiere hacer algún reportaje algún artículo pues que sepáis que buscamos gente y que los artículos tienen una ventaja que no tienen otros medios y es que le puede dar voz a un montón de gente o sea comunidades conocidas se puede dar voz a jugadores prometedores se puede hacer reportajes crónicas de torneos se pueden hacer entrevistas muy interesantes y bueno en general me gustaría venir a la Puebla de ahí también para reivindicar el trabajo que hacemos que por desgracia ahora mismo en el año 2020 los vídeos son la norma pero que tengáis en cuenta que el texto las noticias pueden aportar mucho valor en tema informativo como en tema de profundizar porque eliminas el trabajo de edición eliminas el trabajo de grabar eliminas el trabajo de hacer una escaleta y luego poner la música y demás y solo tienes que sentarte y ponerte a escribir eso es una cosa que puede darle mucho mucho valor puede hacer puede crear mucho contenido y bueno ya veis que casi cada semana sacamos alguna cosita y también quería aprovechar este programa para anunciar que vamos a lanzar un proyecto nuevo en la redacción que es de columnistas es decir que vamos a cada domingo va a salir un artículo de opinión que va a lanzar un columnista casi un poquito pues para analizar temas importantes para la comunidad de hecho estos temas que se han hablado hoy en la buena di como el tema de los torneos en tiempo del COVID lo que está ocurriendo con Andalucía y Madrid Spain todos estos temas se pueden tratar desde un punto de vista de un columnista en 400 o 200 palabras lo puede analizar lo puede tratar es un poco para darle voz a más gente tenemos de hecho ya un grupo de columnistas estos son los nombres que tenemos tenemos a Presagio a Bóngola a Makoto a Xilio Hascu Pelotazo August Marc Giro y bueno yo mismo vamos a lanzar cada domingo un artículo de opinión y es eso que también si algún tema que pueda ser interesante que se pueda tratar pues sobre todo el objetivo es fomentar debate creo que siempre es sano fomentar debate y luego que las redes sociales se empiece a hablar se empiece a comentar y un poco quería esperar mucho porque ya está tampoco hay mucho más que hablar tampoco hay mucho más que decir y la redacción pues creemos que tiene mucho potencial se le puede crecer mucho no si visteis la guía que publiqué de Tunlink la guía que hice de personaje en tema de guías en tema de artículos pues hay un proyecto de la academia que tengo entendido que eso todavía se tiene que potenciar mientras tanto pues podemos pueden lanzar artículos que sean en forma de guías en forma de de hecho Marvly por ejemplo es una guía del strapping que está muy bien también que si no lo habéis visto la console que ha hecho es un vistazo y en general hay guías para teos también hay guías para para casters y hay un contenido muy completo y sobre todo lo quiero traer aquí para la gente que igual no es tanto de leer que se viene aquí a mirar el podcast algún día pues que le dé una oportunidad a algún artículo que lea alguna cosita porque es que hay contenido muy interesante que es una lástima que a veces pues casi un poco se ha percibido que no se llegue a tanta gente y o que pues mucha gente de hecho hay quien dice que eso que se tiende mucho a hablar de algunos temas más que otros pues la redacción es la forma de que se hable de más cosas o sea portajes a comunidades pequeñas entrevistas a jugadores tan conocidos pues eso lo posibilita que yo os animo a que le presteman atención los que no lo hacéis que si alguien quiere dice oye pues me gustaría a mí escribe si os he sacado un ranking de mi comunidad me gustaría hablar de un jugador de mi comunidad pues que contate conmigo y que entre el equipo de redacción y que sin ninguna presión porque además alguien me dice bueno bueno es que yo escribo un poco mal es que a mí me da un poco de cosa bueno entre Makoto Hasku y yo solemos corregir los textos como la ortografía hacemos un estilo se debate mucho en plan este tema crees que bueno sacar lo crees que no bueno sacar o sea funcionamos como una redacción tenemos los redactores los que los jefes de redacción y se debate qué temas sacan cómo se hace eso animaros quiero animaros animaros a todos a que le deis una oportunidad le echéis un vistazo y que si os ha discusión pues salís conmigo y el tema de los columnistas que vamos a hacer vamos a potenciarlo mucho porque creemos que el tema de fomentar debate puede estar muy bien y sobre todo porque hay veces que uno ve un tweet longer de un tema interesante de la comunidad se queda en Twitter se queda en tweet longer y no llega a la comunidad pues esto es una forma de que llega más gente y se pierde que se quede en un sitio y se pueda consultar es una cosa que me da mucha rabia que se pierda en los tweets y tal yo creo que crear una noticia de lo que ocurrió de un ranking o de un jugador siempre es también bonito y para la historia de Smash en España yo creo que no se pierdan ese tipo de noticias y mensajes bueno que también exacto luego es un registro histórico que es fantástico tú puedes entrar luego y ver cuál es la comunidad cómo ha avanzado todo nuevos rankings nuevos torneos también hay varios proyectos que tenemos en la redacción yo de hecho más adelante quiero hacer un reportaje sobre la historia de Madros en España desde que empezó todo hasta ahora que los tengo un poco pausado ahora porque estoy entre otras cosas pero es un proyecto que tengo que es ambicioso y es eso que son oportunidades pues lo que ha dicho José Luis en tema de que sirve como un concurso histórico también no solamente en tema de actualidad sino que luego en tema de historia pues puede estar muy bien la verdad el tema de los columnistas es esto queremos que es un poco ambicioso queremos que sea algo un poco ambicioso llegar a más gente y publicar un texto cada domingo de forma periódica y creo que ya es suficiente porque se ha hecho muy tarde así que creo que voy a cortar aquí me voy a extender de alguna persiana y eso es lo que yo os animo a que contactéis conmigo te iba a decir que últimamente yo en las noticias las estoy viendo con mucha más actividad sobre todo el tema de comentarios que prácticamente todas las noticias que ya salen la gente ya empieza a comentar bastante y eso mola también porque no es lo mismo que te lo dejen en Twitter y que se pierda que te dejen el comentario que siempre está guay para los hace ilusión estamos contentos de hecho porque tenemos más relevancia y os digo que si leéis un texto y os gusta pican dos minutos a comentar por favor o sea solamente un comentario en Twitter o un like en Twitter o un retweet o sea un comentario al actor le puede animar a luego mañana hacer otro artículo tened en cuenta una palabra bonita con eh tío buen artículo me ha gustado esos mensajitos servir para que esa persona haga más contenido o sea también yo os pido por favor si os gusta una noticia o un artículo que por favor comentéis eso siempre gusta a los redactores o sea es una cosa que quiero pediros me gusta este artículo comentadlo por favor de verdad bueno Ramón otro día si quieres te puedes venir otra vez y hablarlo con más tranquilidad que me sabe un poco mal que hayamos que rusearlo tanto pero y traer a alguien a tú a lo mejor que da mi redactor a Makoto y hablarlo con más tranquilidad pero bueno yo creo que por hoy lo vamos a dejar no vamos a hacer el repaso de torneos porque se ha hecho tarde pero bueno os podéis meter en la página de Mapos Spain y la barra torneos y ahí los tenéis todos no sé si queréis comentar alguna cosa más antes de cerrar si quieres yo comento como general para cerrar el tema de las infecciones y los torneos y tal es un buen tema para cerrar sí a ver los torneos son legales los podéis organizar nadie los va a meter preso por eso sin embargo si se da un rebrote si la gente se sigue enfermando si la gente se sigue poniendo mala si la gente sigue pues no sé bastante mala falleciendo lo que sea esto o sea la intensidad de este rebrote va a estar en líneas generales bastante generales y depende de la localidad y tal directamente proporcional relacionada con la cantidad de gente que decía hacer reuniones grandes para actividades relativamente banales como es la pelea del ratón amarillo con el hombre de la bazooka entonces este vamos nadie los va a meter presos pero pongan una balanza el tiempo en el que estamos y que hay gente que lo ha pasado mal y familiares que han han tenido cosas quiero decir una cosa y es que creo que esta es una cosa que se ha dicho pero no está mal el tema es recordarlo que Smavro Spain en general desaconseja hacer torneos cosa que está clarísima de hecho no va a contar nada para el ranking y Smavro Spain en los puestos oficiales hay monos que se aconseja hacer torneos yo creo que está bien recordarlo para acabar en torneos CBS los desaconseja por completo evidentemente no lo puede prohibir porque no es aquí no es la policía que te dice no puedes hacerlo pero CBS los desaconseja es una cosa que hemos de recordar la temporada competitiva no se va a empezar ahora con la nueva normalidad la semana que viene va a seguir paralizada va a seguir congelada y desde CBS valoraremos cuando es buena idea reactivarla o no porque de momento creemos que todavía el staff creemos que no es todavía el momento y va a seguir así durante por lo menos un par de meses mínimo y ya diremos lo que toque me parece un buen punto para terminar lo que ha dicho Fran Plus así que yo creo que por hoy lo podemos dejar muchas gracias por estar aquí si se ha quedado en el tintero o lo que sea lo podéis escribir ahora por el grupo y lo podemos hablar otro día o lo que sea pero lo agradezco por estar y por haber debatido este tema que parecía un tema que no se podía tocar que mucha gente nos ha flameado en Twitter por incluso sacarlo pero yo creo que ha salido un podcast muy constructivo creo que sí la próxima vez que sea para hablar de tonterías de opinapedo y cosas la semana que viene rajaremos de Palutena y de Sonic otra vez y es que eso es lo que nos gusta a todos en realidad vale chicos pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene hasta luego hasta luego buenas noches adiós adiós y